Buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de La Alameda... ...ese paseo por la actualidad en la que intentamos analizar... ...pues lo que ocurre aquí en Málaga... ...en toda su provincia y también en Andalucía... ...muchas gracias porque la semana pasada... ...cuando tuvimos al alcalde de Málaga Francisco de la Torre... ...Celia Villalobos... ...y también al diputado Nacho López, diputado del PSOE... ...pues la verdad que salimos satisfechos... ...no sólo por cómo resultó el programa... ...sino también por el seguimiento que tuvimos... ...realmente le podríamos dar exactamente... ...567.262 gracias... ...que son las que la audiencia que tuvo esta televisión... ...el durante el mes pasado... ...pero bueno, dense todos por felicitados igualmente... ...porque nosotros estamos muy satisfechos... ...de poder tenerles ahí acompañándonos... ...en este caso cada jueves en La Alameda... ...paseando por la actualidad... ...en esta ocasión vamos a hablar de educación... ...vamos a hablar de deporte... ...hablaremos también de política indudablemente... ...porque nuestro primer invitado... ...nosotros que el consejero de Educación y Deporte... ...de la Junta de Andalucía, Javier Inbroda... ...buenas noches... ...qué buenas noches... ...y bienvenido porque ya es habitual... ...casi casi una vez por temporada... ...se da una vuelta por La Alameda ¿no?... ...encantado de estar aquí con vosotros... ...bien pues hablaremos con el consejero... ...como le decimos de... ...de Educación y Deporte... ...y para ello contamos pues... ...con la ayuda de tres insignes periodistas... ...como son Javier Recio... ...hola, buenas noches... ...titular como decimos de la alineación de La Alameda... ...Iván Gelípter... ...qué tal, buenas noches... ...ya me he aprendido ese acento... ...si, perfectamente he dicho... ...ya lo pongo bien... ...y bueno y tenemos... ...a Regina Soto Ríos... ...especialista en... ...información de cultura... ...y sobre todo de música del Periódico Sur... ...Regina, buenas noches... ...buenas noches... ...que creo que es la primera vez ¿no?... ...estoy debutando... ...pues que no sea la última... ...y que tengamos más veces por aquí... ...y por qué está Regina Soto Ríos... ...porque la segunda parte del programa... ...vamos a hablar... ...sobre todo de cultura... ...de la música... ...de qué está pasando con la música... ...y con los músicos... ...con los eventos en la calle... ...y por cierto también tendremos oportunidad de preguntarle... ...aunque no sea de su área exactamente... ...pero también por todo ello... ...por cómo está influyendo la pandemia en los eventos... ...no solo culturales sino también deportivos... ...así que empezamos este paseo por la Alameda... ...y para empezar consejero... ...pues me gustaría un primer análisis muy sucinto... ...sobre esa campaña de escolarización... ...o sea, la vuelta al cole... ...yo siempre que nos vemos se lo recuerdo... ...la vuelta al cole parecía que iba a ser una catástrofe... ...ha sido un éxito... ...a las pruebas nos remitimos en cuanto a... ...digamos, la vuelta al cole en el entorno de la pandemia... ...ahora ya estamos en la campaña de escolarización... ...y con muchas novedades... ...porque hay mucho menos alumnos que en cursos anteriores... ...hay evidentemente un cambio en la natalidad... ...en el número de escolares... ...¿cómo está afrontando la recta final de este curso... ...y la campaña de escolarización? Muy bien... ...pues poderles decir que como bien saben ha sido un curso... ...pues siempre se ha considerado como el curso más complicado... ...en la historia de Andalucía... ...y la verdad es que tengo que comentarles que... ...que con las medidas de seguridad que se han tomado... ...con la responsabilidad compartida por parte de todos... ...y la colaboración de la inmensa mayoría de la comunidad educativa... ...hoy podemos decir que los colegios... ...han sido espacios seguros... ...donde nuestros niños y nuestros jóvenes... ...han podido trabajar y aprender razonablemente bien... ...el contagio o el riesgo cero no existe... ...como no existe en ningún lugar... ...pero podemos decir que aproximadamente... ...nunca hemos bajado del 92%... ...de centros docentes libres de COVID... ...ahora estamos entre un 98 y un 99%... ...y este tercer trimestre pues se está desarrollando... ...pues como prácticamente todos los que han ocurrido... ...con esta cuarta ola que estamos padeciendo... ...pero verdaderamente los centros educativos... ...con el inmenso trabajo de nuestros docentes... ...están funcionando correctamente. Bueno, una cuarta ola que no está siendo tan vertical... ...es un nuevo término acuñado en este léxico de la pandemia... ...no está siendo tan vertical como se esperaba... ...al menos por ahora... ...en Andalucía y en la incidencia acumulada... ...de los últimos 14 días está en 225... ...cerquita de ese límite de 250... ...pero no está siendo tan grave... ...en vez de vertical no está siendo tan grave... ...como se prevía en un principio. Sí, sin embargo en los momentos más virulentos... ...de la pandemia... ...los centros educativos han funcionado razonablemente bien... ...o sea que yo creo que eso... ...habría que hacer una lectura... ...esto ayer me preguntaban también compañeros... ...vuestros por esta situación... ...y yo trasladaba que hiciéramos una lectura... ...sobre los centros educativos... ...para esa lectura trasladarla a otros ámbitos... ...es decir, si hay medidas de seguridad... ...si hay una responsabilidad compartida... ...y todos colaboramos... ...la incidencia es mínima... ...entonces yo creo que es una gran enseñanza... ...y yo creo que nuestros docentes nos han enseñado... ...con todas las medidas de seguridad que hemos aplicado... ...es de la consejería... ...siempre de la mano de la consejería de salud... ...siempre de la mano de las autoridades sanitarias... ...y sobre todo... ...con el modélico... ...modélica conducta de nuestros niños... ...en muchos casos nuestros niños... ...que muchos nuestros niños, nuestros jóvenes... ...mejor que nuestros mayores... ...pues bien, en este entorno actual... ...se ha iniciado la escolarización... ...esa escolarización... ...pues va con sus plazos habituales... ...y lo que tengo que manifestar... ...como bien decía, es que en este curso... ...arrancamos con 23.000 niños menos... ...por la bajada de natalidad... ...el año pasado fueron 22.000 menos... ...es decir, en dos cursos... ...hemos tenido 45.000 niños menos... ...que sería, yo les invitaría además... ...a organizar un debate para preguntarnos... ...por qué está ocurriendo esto... ...qué está pasando para que estemos... ...padeciendo también esta bajada de natalidad... ...tan brutal en nuestra comunidad... ...que yo no creo que tengamos la exclusividad... ...la exclusividad nosotros en Andalucía... ...pero está ocurriendo en otros sitios... ...pero es así... ...y ahora, una vez terminado el periodo de escolarización... ...se inicia el periodo de planificación... ...y bueno, y estos son un periodo... ...que ahora se empiezan... ...lógicamente nuestros técnicos a valorar... ...y a ver la demanda que hay... ...a la oferta que hemos presentado... ...y este es un proceso que termina... ...hasta el mes de septiembre... ...y que sabremos definitivamente los números... ...antes de empezar ya... ...yo quería mencionar una frase que... ...que le he leído ¿no?... ...que decía... ...no veo movilizaciones contra fracaso escolar... ...en relación a las movilizaciones que hay... ...por las unidades... ...en colegios públicos, en colegios concertados... ...es decir... ...entiendo que lo que quiere lanzar un mensaje... ...de que quizás nos preocupamos más... ...de otras cosas que del propio... ...fracaso escolar ¿no?... ...que es el gran problema en Andalucía ¿no?... ...es decir... ...yo lo que trato de expresar... ...lo que trato de expresar... ...es que a lo largo de todos estos años anteriores... ...eh... ...yo no he visto... ...yo no he visto movilizaciones por el abandono escolar... ...que sufrimos un 22% en Andalucía... ...de los indicadores... ...más altos... ...de regiones europeas... ...los más altos... ...yo no he visto movilizaciones por esto... ...no he visto movilizaciones... ...¿cómo podemos mejorar nuestra formación... ...eh... ...de nuestros docentes... ...de nuestros niños... ...no para estar en el furgón de cola... ...sino para estar en la vanguardia... ...educativa ¿no?... ...eh... ...Andalucía ¿no?... ...entonces... ...sin embargo... ...siempre tenemos una serie de mantras... ...que son utilizados... ...desgraciadamente... ...pues... ...de una manera... ...creo... ...política ¿no?... ...pues para decir que si... ...compresiones de unidades públicas... ...que si la bajada de ratio... ...en fin... ...que si el calor... ...o el frío... ...en fin... ...hay... ...siempre hay unas banderas... ...eh... ...que determinados colectivos... ...que yo respeto ¿no?... ...que puedan hacerlo... ...pues siempre están... ...en la misma... ...en la misma sintonía ¿no?... ...pero creo... ...honestamente... ...creo... ...que ese no es el problema... ...de nuestro sistema público educativo... ...ni creo que así... ...se defienda la educación pública... ...de nuestra comunidad... ...se defiende de otra manera... ...se le voy a dar una idea... ...venga... ...yo no sé si usted la tomará o no... ...eh... ...yo primero... ...hay que... ...yo lo felicito... ...por... ...porque una de las medidas que adoptó... ...fue que... ...por la libertad de la familia ¿no?... ...que toda familia andaluza... ...tenga por lo menos... ...un colegio concertado... ...donde elegir... ...porque antes solo eran... ...los que vivían cerca o... ...o no... ...o sea... ...yo de verdad yo creo que es... ...un tema importante... ...es que hay algún problema con el sonido pero... ...eh... ...yo creo que la pregunta está ya realizada... ...sobre todo en relación... ...a esa libertad de los padres ¿no?... ...de que... ...Javier Recio le... ...se escucha ya o... ...creo que no, creo que no... ...por eso digo que... ...aprovecho entonces y... ...ya que soy debutante... ...me tomo la licencia de tomar la palabra... ...eh... ...hablaba de... ...de la bajada de la natalidad... ...yo creo que efectivamente estoy de acuerdo con usted... ...que eso es un debate que hay que abrir... ...y que... ...probablemente detrás de todo este... ...la falta de apoyo... ...a la maternidad y a la paternidad... ...lo difícil que es hoy día la conciliación... ...pero bueno ese es otro tema... ...que será fruto de otro debate... ...hablaba de... ...de ese 20% que ha caído... ...las solicitudes... ...27%... ...27%... ...¿cuál va a ser la solución?... ...la única solución... ...hablaba de la... ...la supresión de unidades... ...no se plantea... ...reducir la ratio que realmente... ...mantendría el sistema educativo... ...mantendría a los profesores... ...y al mismo tiempo beneficia... ...indudablemente al alumno... ...con una atención más personalizada... ...mire yo le aclaro lo de la bajada de la ratio... ...porque eso también es otro mantra... ...que tenemos que ir escuchando periódicamente... ...mire la primera cuestión es que... ...bajar la ratio es una cuestión que... ...que depende de una ley orgánica... ...depende del gobierno de España... ...se puede hacer presión en cualquier caso... ...pero fíjese... ...pero fíjese... ...esto procede de una normativa básica... ...esa normativa básica... ...además esa bajada de ratio... ...tendría que ser acompañada por una financiación... ...recursos económicos que el gobierno de España... ...tendría que trasladar... ...y que ya le adelanto... ...que en Andalucía serían aproximadamente... ...unos mil millones de euros al año... ...ya se lo adelanto... ...en segundo lugar... ...la ratio en Andalucía está... ...pero un inciso... ...¿por qué mil millones? ...o sea, ¿por qué ese... ...ese incremento de inversión? ...si se mantiene digamos la misma estructura... ...¿por qué? ...porque tendría que haber más aulas... ...claro, y por espacios... ...es decir, hay muchos centros educativos... ...que no tienen los espacios... ...pues para poder... ...desdoblar... ...desdoblar, ¿no?... ...y por supuesto por el incremento también, ¿no?... ...de docentes, ¿no?... ...es decir, estamos hablando de eso... ...pero también le digo que... ...la media, la ratio media en Andalucía... ...está por debajo de la media nacional... ...y por debajo de los países de la OCDE... ...tercer lugar... ...no hay evidencia científica... ...que demuestre... ...que bajando la ratio... ...mejoremos la calidad educativa... ...no las hay... ...hombre, yo creo que siempre... ...bueno, a ver, yo le digo... ...hay una atención más personalizada al alumno... ...cuando son... ...de hecho... ...15 que cuando son 25... ...verá, le sigo diciendo... ...de hecho, hay centros educativos en Andalucía... ...muy por debajo de la ratio... ...que no tienen los mejores resultados... ...entonces... ...eh... ...el gobierno de España... ...con Lalo Loe... ...Partido Socialista... ...y Podemos... ...ha tenido la oportunidad... ...de bajar la ratio... ...y no lo ha hecho... ...es el Partido Socialista... ...y Podemos en Andalucía... ...los que reclaman... ...que se bajen la ratio... ...curiosamente... ...el Partido Socialista... ...que ha estado 37 años gobernando... ...nunca se acordó de bajar la ratio... ...entonces, quiero decir con esto... ...que bajar la ratio... ...no garantiza... ...el éxito educativo... ...entonces, ¿y cuál va a ser entonces... ...la medida que adopte la Junta... ...la supresión de unidades... ...de unidades, evidentemente... ...pues nosotros lo que vamos a tratar... ...es de optimizar al máximo... ...los recursos públicos... ...porque fíjese... ...fíjese... ...eh... ...en este curso... ...es decir... ...sin refuerzos educativos... ...que hemos tenido... ...los refuerzos COVID... ...que hemos introducido aproximadamente... ...unos 10.000 profesionales... ...en este curso 2021... ...en este curso excepcional... ...de los cuales 8.300... ...han sido docentes... ...tanto para la red concertada... ...como para la pública... ...sin contar con eso... ...ya la ratio media en Andalucía... ...está por debajo... ...es cierto... ...es cierto... ...que hay lugares en Andalucía... ...como por ejemplo... ...la costa de Málaga... ...el Poniente Almeriense... ...el Centro de Sevilla... ...hay lugares... ...concretos... ...donde existe... ...una presión demográfica... ...cierto... ...y ahí es donde nosotros... ...queremos llevar lógicamente... ...los recursos necesarios... ...para qué... ...pues para desdoblar... ...para apoyar... ...para reforzar... ...pero... ...creo... ...creo de verdad... ...sinceramente... ...que la calidad educativa... ...por la que nosotros apostamos... ...por la excelencia educativa... ...por la que nosotros apostamos... ...este gobierno apuesta... ...pero eso sí... ...sin dejar a ningún niño atrás... ...sin dejar a ningún niño atrás... ...no va de... ...no depende de la ratio... ...depende de la cualificación... ...y mejora de la formación... ...de los docentes... ...mejora de tener recursos tecnológicos... ...en la mejora de las infraestructuras educativas... ...etcétera, etcétera... ...que se ha entendido... ...se ha entendido... ...que se ha entendido... ...que se ha entendido... ...y así, ¿no, Javier? ... ...le decía... ...que por un lado... ...o felicitaba... ...porque usted había... ...abierto la posibilidad... ...a toda la familia... ...que pudiera elegir un centro... ...concertado o público... ...en su gran libertad... ...pero sin embargo yo... ...le decía... ...que le podía dar una idea... ...para mejorar los resultados... ...y yo apostaría... ...por la transparencia... ...ahora que se ha abierto... ...el periodo de... ...de... ...los padres van a ciegas... ...los padres no saben... ...qué resultados... ...tienen esos colegios... ...pero tanto a nivel... ...infantil y primaria... ...como después en secundaria... ...porque las familias... ...no pueden saber... ...los resultados... ...académicos... ...de ese centro... ...porque no... ...un padre... ...una madre... ...cuando vaya a escolarizar... ...a su hijo... ...mirando a selectividad... ...no sé... ...porque este centro... ...tiene mejores resultados... ...con otro... ...la transparencia es buena... ...genera competitividad... ...y para mí no es malo... ...porque no se analizan... ...a los profesores... ...los resultados de los profesores... ...cuál profesor... ...que tiene mejores resultados... ...me temo que estás pidiendo... ...una revolución... ...en el sistema educativo... ...no pero... ...yo he escuchado... ...muchas veces al señor Inbrada... ...y yo creía... ...que yo creo que él... ...tiene intención... ...de cambiar esto... ...y yo creo que esto es fundamental... ...bueno a ver... ...comentábamos... ...a ver esa revolución... ...cómo se hace... ...yo creo que la gran revolución... ...en el sistema educativo... ...está en el docente... ...para mí esa es la gran revolución... ...es decir... ...yo... ...de las primeras cosas... ...que comenté cuando llegué... ...al gobierno de Andalucía... ...fueron tres... ...yo venía en primer lugar... ...a intentar... ...o con la sana intención... ...de despolitizar la educación... ...venía con esa sana intención... ...es decir... ...que la educación... ...no estuviera sujeta... ...a avatares ideológicos... ...es decir... ...que los colegios no fueran... ...espacios de revanchas ideológicas... ...saquen... ...como les dije... ...en una ocasión a la oposición... ...saquen sus taras ideológicas... ...de las aulas... ...dejen a nuestros niños... ...y a nuestros jóvenes... ...en paz... ...que puedan desarrollar... ...su pensamiento crítico... ...que puedan formarse en libertad... ...y que cuando tengan... ...los gemelos de su formación... ...que decidan... ...hacia donde quieran ir... ...ese fue el primer punto... ...el segundo punto... ...fue... ...qué podíamos hacer... ...para que nuestros docentes... ...tuvieran... ...la mejor formación posible... ...y eso no solamente implica... ...es decir... ...un docente... ...que aprueba sus oposiciones... ...con un examen... ...y ya es docente... ...eso no garantiza... ...que tenga las habilidades... ...para hacer un examen... ...no garantiza... ...eso es una capacidad... ...que puedan tener... ...determinados profesionales... ...pues para sentarse... ...estudiar... ...y sacar adelante ese examen... ...pero sacar adelante ese examen... ...insisto... ...no capacita... ...para ser un docente... ...que tiene que ir a lo mejor... ...a una escuela rural... ...o tiene que ir a una escuela... ...donde está... ...que está ubicada... ...en una zona desfavorecida... ...y la... ...y el comportamiento... ...de aquellos niños... ...pues es más complejo... ...o ir a una educación especial... ...etcétera, etcétera... ...entonces... ...¿qué podemos hacer... ...para mejorar... ...y ahí no solamente está... ...en la actualización... ...permanente... ...de nuestros docentes... ...que la tienen que hacer... ...también está en la universidad... ...¿quién forma a nuestros formadores?... ...y el tercer lugar era... ...¿qué podemos hacer... ...para que nuestros niños y jóvenes... ...estén lo mejor formados posible... ...para afrontar... ...un siglo XXI... ...que empezó en marzo... ...del 2020... ...que nada tiene que ver... ...con lo que habíamos vivido hasta ahora... ...y que las exigencias... ...del mercado... ...en cuanto a la pregunta... ...en cuanto a eso... ...pues va dentro... ...va dentro de lo que usted me está preguntando... ...es decir... ...yo quiero saber... ...quiero saber... ...porque esto nunca ha ocurrido... ...porque los centros educativos... ...pues no, a lo mejor... ...publican sus resultados académicos... ...por ejemplo ¿no?... ...porque efectivamente... ...hay gente... ...y esto hay que reconocerlo... ...hay gente que opina... ...que la competitividad no es buena... ...hay gente que piensa esto... ...tiene ese concepto ¿no?... ...es como que la competitividad... ...le produce ciertos arpullidos ¿no?... ...en fin... ...yo... ...qué les voy a decir... ...¿te han vio 10 partidarios... ...de que eso se publique?... ...yo quiero entender primero... ...quiero entender primero... ...porque eso no ha ocurrido así... ...porque hasta ahora... ...los... ...las numerosos intentos... ...o preguntas... ...o... ...que por ejemplo... ...me puedas hacer... ...eso no... ...no ha ocurrido... ...quiero saberlo... ...quiero saberlo... ...y quiero saber... ...lógicamente escuchar a los expertos ¿no?... ...fundamentalmente... ...a la inspección general ¿no?... ...que tiene lógicamente... ...el pulso ¿no?... ...de lo que es el sistema educativo... ...de que por qué no ocurre... ...cuando tenga la respuesta... ...se la daré... ...a mí me resulta... ...un poco llamativo... ...porque llevamos un rato de programas... ...y hemos escuchado... ...los... ...un poco las... ...que criticaba usted... ...las proclamas de la izquierda... ...los mantras que no son correctos... ...pero... ...lo cierto es que llevamos ya... ...unos cuantos meses... ...por no decir desde... ...es que comenzó la legislatura... ...cuando el principal mantra... ...y la principal... ...es politización de la educación... ...viene por el lado de la derecha ¿no?... ...con este famoso pin parental... ...y un acuerdo que firmaron ustedes... ...con el... ...con Vox en este caso... ...donde se habla de... ...salvaguardar la libertad... ...y participación de los padres... ...donde se habla... ...de garantizar la igualdad de oportunidades... ...tanto se da a entender... ...que la educación hasta este momento... ...pues no estaba garantizada... ...a las actividades extraescolares... ...¿a usted no le causa... ...eh... ...o no le parece que... ...que esto... ...precisamente este pin parental... ...o no llaman lo pin parental... ...lo llamemos como lo queramos... ...que se ha quedado a media... ...te un pin parental y no... ...no es precisamente... ...politizar la educación... ...meterse en la educación... ...meterse en la ideología de la gente... ...cuando en realidad... ...nos estamos refiriendo... ...a cuestiones que tienen más que ver... ...con cosas que aparecen en la Constitución... ...bien, a ver... ...mire usted... ...quien introduce ese debate... ...ese debate ideológico... ...en el sistema... ...o intenta o pretende... ...avidentemente Vox... ...habla de pin parental... ...la izquierda habla de veto parental... ...y yo hablo... ...de transparencia... ...sencillamente... ...mire usted... ...cuando Vox habla de que... ...nuestro sistema... ...o nuestras aulas... ...educativas... ...están ideologizadas... ...o hay ideologización... ...yo contesto que no... ...que no lo hay... ...que hay casos puntuales... ...sí... ...que hemos tenido... ...en los dos años que llevo... ...como consejero algún caso... ...sí... ...¿cuántos? ...tres... ...eso representa... ...una ideologización... ...o un adoctrinamiento... ...en las aulas... ...ya le digo que no... ...evidentemente... ...las familias tienen derecho... ...a conocer... ...cuáles son las actividades... ...complementarias... ...que van a estar sus hijos... ...por supuesto... ...¿podemos mejorar... ...esa información... ...y esa comunicación... ...absolutamente... ...pero no condicionar... ...pero no imponer... ...eso no lo... ...no lo he permitido... ...¿y se compromete... ...a que en ningún momento... ...de legislatura... ...bajo ninguna circunstancia... ...de la matemática política... ...se van a imponer ese... ...para llamarlo... ...a llamarse... ...veto... ...es decir que alguna familia... ...pueda decir... ...mi hijo o mi hija... ...no va a esta actividad... ...no, no puede ser... ...es que no va a poder ser... ...es que no va a poder ser... ...no va a poder ser... ...no a lugar... ...lo que pasa... ...lo que ocurre... ...créame... ...que... ...es intentar hacer... ...cierto ruido... ...pues... ...no sé... ...porque la política... ...en determinados momentos... ...necesita... ...o determinados grupos... ...ya sea de izquierda... ...ya sea de derecha... ...necesiten... ...esta... ...digamos... ...estos instrumentos... ...pues para... ...bueno... ...pues para hacerse... ...tener una cierta notoriedad... ...pero créame... ...que eso no va a ser... ...permitidme porque tenemos... ...una conexión con Héctor Barrota... ...que es el... ...corresponsal... ...de Sur en Sevilla... ...eh... ...en el Parlamento... ...información política sobre todo... ...y le vamos a dar la bienvenida... ...buenas noches Héctor... ...hola buenas noches... ...manuelo buenas noches compañeros... ...consejero... ...bueno te veo que trabajas... ...está bien tarde... ...que estás en el Parlamento... ...por lo que veo... ...seguimos aquí... ...los... ...los... ...y los miércoles y los jueves... ...no... ...no nos traemos la cama... ...porque queda feo y no hay sitio... ...pero casi... ...bueno... ...oye pues Héctor... ...tenemos como sabes al consejero de... ...de Educación... ...a Javier Imbroda... ...y vamos... ...hemos estado hablando de Educación... ...pero ahora... ...vamos a hacer un pequeño paréntesis... ...vamos a hablar de política... ...y a mí me gustaría que nos introdujeses un poco... ...eh... ...bueno pues cómo se vive... ...en el Parlamento... ...toda la situación ya más política... ...en el sentido de... ...eh... ...bueno... ...la crisis que está viviendo Ciudadanos... ...partido del consejero... ...eh... ...eh... ...cómo... ...cómo está afectando... ...si es que afecta al... ...al pacto de gobierno... ...qué presiones hay... ...también por la crisis del propio Partido Popular... ...que parece cerrada... ...eh... ...pero que ha estado abierta... ...entre la Dirección Nacional y la Andaluza... ...la crisis también del propio Partido Socialista... ...cuéntanos un poco... ...introdúcenos para poder hablar con el consejero... ...en este sentido... ...sí... ...yo ahí marcaría digamos... ...varias etapas ¿no? ...una etapa hasta que se desató la crisis... ...por la... ...por la moción de censura en Murcia... ...eh... ...que hasta ese momento digamos que estaba el tema... ...por alguna forma tranquilo... ...el... ...el... ...tanto en el gobierno... ...hablaban de... ...les gustaba usar la palabra encapsulamiento ¿no? ...para decir que bueno... ...que el gobierno andaluz estaba al... ...al margen de... ...sí... ...que estaba encapsulado... ...y ajeno al ruido que se podría... ...generar digamos... ...por los problemas internos de los partidos... ...eso fue digamos una primera etapa... ...la segunda etapa se desata digamos... ...la crisis... ...a partir de lo que sucede en Murcia... ...y entonces... ...ahí el... ...el gobierno... ...o lo mejor dicho... ...los dos partidos del gobierno... ...hacen una... ...una... ...una maniobra... ...un sistema de iniciativa... ...de mi punto de vista... ...bastante ágil... ...cuando se comprometen a no... ...a evitar el traspaso entre un partido y otro... ...digamos... ...y estamos en esa situación de calma... ...estamos ahora mismo ¿no? ...lo que... ...está por ver es... ...lo que va a pasar a partir del... ...del 4 de mayo... ...cuando son las elecciones... ...autonómicas en Madrid... ...y si como algunas encuestas predicen... ...Ciudadanos se queda fuera de... ...de la Asamblea de Madrid... ...porque en ese caso... ...eh... ...si eso sucede... ...que no está claro que vaya a suceder... ...pero si... ...si esa hipótesis se confirma... ...digamos que la crisis de Ciudadanos... ...de alguna forma se... ...se ahondaría ¿no? ...y entonces... ...permíteme... ...vamos a hacer un pequeño inciso... ...porque cuando ha estado comentando eso del 4... ...del 4 de mayo y tal... ...el consejero... ...ha hecho un gesto y dice... ...me creo que me van a preguntar por eso... ...pues le vamos a preguntar por eso... ...eh... ...qué valoración... ...o sea... ...usted que tiene... ...un buen ojo a la hora de analizar... ...a analizar la... ...este tipo de situaciones... ...¿qué cree que va a pasar en Madrid... ...el próximo 4M... ...la situación de Ciudadanos... ...a ver... ...eh... ...por dónde empezar aquí ¿no? ...por dónde empezar... ...eh... ...saben ustedes que... ...yo pertenezco a la Ejecutiva... ...de Ciudadanos... ...la Ejecutiva Nacional... ...que por cierto la última fue un poco movida ¿no? ...por decir algo ¿no? ...fue muy complicada... ...fue muy complicada ¿no? ...eh... ...y es cierto... ...y es cierto que nosotros no teníamos idea... ...no estábamos informados... ...de la moción de censura que se estaba organizando en Murcia... ...no teníamos comunicación al respecto ¿no? ...nos encontramos ya con una decisión tomada... ...y realmente pues esto... ...en fin... ...yo cuando me enteré... ...debo comunicarles que yo manifesté mi discrepancia... ...no entendía ¿no? ...yo creo que se podría haber resuelto de otra manera... ...es decir... ...si yo no estoy de acuerdo en ese gobierno de coalición... ...porque hay determinadas actitudes que no me gustan... ...que ya he intentado resolver... ...pero que no resuelvo... ...que no lo consigo... ...pues en vez de crear una moción de censura... ...lo que yo hago es que me salgo del gobierno... ...me salgo del gobierno... ...y no genero esa digamos... ...inestabilidad y no es una cuestión de cambio sillones ¿no? ...porque Ciudadanos hasta ahora no ha sido eso ¿no? ...pero concretamente en Madrid cree que se va a salvar la... ...creo que a partir de ahí eso genera pues todo lo que ha generado... ...y evidentemente pues Ciudadanos parte de una posición de debilidad... ...si se va a quedar fuera o no de la Asamblea... ...la verdad es que no lo sé... ...uno lee las encuestas y bueno pues... ...a veces parece que está en un 5% que serían... ...siete diputados... ...una otra está en un 4 y algo... ...otras parece menos... ...yo lo que me gustaría reseñar sobre todo... ...es que pase lo que pase en Madrid... ...pase lo que pase en Madrid... ...no va a afectar al gobierno de Andalucía... ...esto es lo que sí me gustaría destacar. ¿En ese sentido usted es partidario de ir junto al PP... ...en las próximas elecciones legislativas... ...dado el panorama que tienen? Yo en este momento creo... ...creo que no es momento... ...creo que no es momento para... ...poder anticiparse a esta decisión... ...creo que no es el momento... ...yo creo que... ...yo lo ha descartado un poco... ...a ver... ...yo no digo... ...ese agua no beberé... ...es muy difícil ¿verdad? ...pero créanme... ...que... ...yo creo que la gente hoy... ...no entiende... ...la sociedad no entiende... ...esta especie de juego de trono... ...político... ...parece... ...como que la... ...política... ...o determinados políticos... ...porque no me gusta generalizar... ...como hay mucha gente... ...cuando dicen... ...los políticos... ...no, no, no me gusta... ...eh... ...defina quiénes son... ...quiénes son... ...eso no... ...no es justo... ...no los periodistas... ...no, no, no, diga a los periodistas... ...diga quiénes son... ...de qué decir... ...porque es injusto generalizar... ...yo creo que... ...eh... ...la gente no entendería... ...no entendería que estuviéramos... ...ahora... ...con la que está cayendo... ...en una situación tan dura... ...tan difícil... ...tan cruel... ...eh... ...en esta... ...en eso, ¿no?... ...en estos juegos... ...de movimiento y tal... ...por eso la gente... ...no creo que los iniciosos... ...fue su partido... ...en este caso, ¿no? Sí, pero a ver Héctor... ...eh... ...tú estás escuchando al consejero... ...si le quieres preguntar... ...cualquier cosa se lo puede hacer... ...sí, yo lo... ...lo que le quería preguntar... ...perdón... ...eh... ...era si... ...porque se está hablando mucho... ...en los partidos de parlamento... ...usted sabe, consejero... ...que se comentan muchas cosas, ¿no?... ...y una de las que yo escuché ayer por la mañana... ...era que hasta el momento que se... ...que se empezó a gestar... ...o que se conoció la... ...la moción de censura de Murcia... ...estaba habiendo conversaciones... ...en otro sentido... ...en el sentido inverso... ...que estaba habiendo conversaciones... ...que se seguía explorando la posibilidad... ...de una marca única... ...para que convergieran los dos partidos... ...que incluso se le había ofrecido a Inés Arrimadas... ...que en esa convergencia... ...ella fuese la portavoz... ...de la nueva marca en el... ...en el Congreso de la Nación... ...la integración de los 21... ...parlamentarios andaluces de Ciudadanos... ...en un solo grupo con el Partido Popular... ...y que un poco la moción de censura de Murcia... ...que se estaba negociando por otro lado... ...y con la otra parte, digamos... ...dio al traste con todo esto, ¿no?... ...¿Usted nos puede confirmar... ...que algo de un movimiento en este sentido... ...estaba habiendo hasta ese momento? A ver, yo... ...como bien dice usted... ...se escuchan muchas cosas... ...en los pasillos del Parlamento... Por eso le pregunto... ...es un hervidero... ...de comentarios... ...y yo insisto... ...yo insisto... ...yo creo que pase lo que pase en Madrid... ...no va a suceder nada con el gobierno de Andalucía... ...a partir de ahí... ...a partir de ahí... ...¿qué va a suceder para dentro de un año y medio... ...que es cuando corresponden las elecciones... ...en Andalucía... ...si no ocurre nada extraordinario... ...si se va a ir juntos o no... ...pues va a depender muy mucho, ¿no?... ...qué va a pasar el 4 de mayo en Madrid... ...es decir, se van a producir una serie de hitos... ...donde evidentemente... ...veremos si Ciudadanos, el Partido Popular... ...sigan con esa personalidad propia... ...para afrontar las elecciones... ...yo creo que... ...no hay que descartar absolutamente nada... ...pero independientemente de eso... ...independientemente de eso... ...yo quiero transmitir... ...a las personas que nos puedan estar escuchando... ...que la estabilidad del gobierno en Andalucía... ...va a estar garantizada hasta el final... ...con lo cual estaremos centrados... ...en lo que verdaderamente... ...les interesa a los ciudadanos... ...que son la situación... ...social, económica, sanitaria... ...y de reactivación que necesitamos... ...para salir adelante... ...que lo haremos sin ninguna duda, ¿no?... ...pero señor consejero... ...a usted se ve compartiendo... ...usted que viene del Partido Ciudadanos... ...un partido que en otros... ...en otros países como Francia... ...se viene más lejos... ...están poniendo en una esquina... ...a la extrema derecha... ...¿usted como consejero de... ...le agradaría compartir el gobierno... ...por ejemplo en el futuro... ...con un partido como Vox... ...por ejemplo, lo vería natural... ...o le parecería una cosa... ...como dice por ejemplo... ...sus homólogos en otros países... ...que sería una cosa que... ...es lo último que hay que hacer, ¿no?... ...¿usted de qué lado está más bien... ...¿del lado más de Díaz Ayuso... ...o del lado más quizá del presidente francés?... ...muy rápido, por favor... ...bueno, mire, yo ahora mismo... ...descarto esa opción... ...descarto esa opción, ¿no?... ...yo creo que nosotros... ...tenemos como decía anteriormente... ...personalidad propia, ¿no?... ...es decir, yo creo que... ...un proyecto de centro liberal... ...es necesario en España... ...creo que lo es... ...lastimosamente en este momento... ...está en una posición de debilidad... ...y a partir del 4 de mayo... ...pues ya se verá... ...evidentemente... ...es el camino... ...que a mí me gustaría... ...que este proyecto continuara... ...a lo largo del tiempo... ...pero eso lo van a decidir los ciudadanos. Bien, pues... ...vamos a hacer un pequeño alto en el camino... ...Hector Barrota... ...¿algún apunte antes de despedir esta conexión? No, simplemente... ...le quería preguntarle al consejero... ...o si os quedáis hablando después... ...tanto ayer en la sesión... ...parlamentaria ayer... ...como en la sesión de control de hoy... ...desde los escaños de la izquierda... ...se le ha preguntado mucho... ...en relación con el recorte... ...que está habiendo de plazas escolares... ...sobre todo en las plazas infantil... ...y la... ...que se están recortando plazas públicas... ...digamos, mientras se mantienen las concertadas... ...y ellos argumentan que está viviendo aquí... ...un plan de recorte de pública... ...y una ruptura un poco del desequilibrio... ...que está habiendo. Por lo que yo escuché ayer... ...este recorte que está habiendo de plazas... ...se justifica de alguna manera... ...en que está habiendo menos demanda... ...sobre todo de educación infantil... ...y yo quería preguntarle... ...en definitiva... ...si realmente este recorte que está habiendo... ...en educación infantil... ...porque hay mucha gente que no está llevando... ...a sus niños al colegio... ...porque están en paro... ...están en artes... ...y por lo tanto no necesitan de llevarlos a los chicos... ...en los primeros años de escolarización... ...si este recorte se va a mantener en los próximos años... ...cuando esos niños van a volver a clase. Bien, pues le vamos a hacer esa pregunta... ...a la vuelta de la publicidad... ...gracias Héctor por acompañarnos, por estar ahí... ...gracias a vosotros. ...por esta conexión... ...que además sé que has tenido que estar esperando... ...un poquito para conectar... ...así que te despedimos, muchas gracias... ...y hasta que vuelvas por aquí a este paseo por la Alameda. Vamos a hacer una pausa y volvemos en un minuto. Reanudamos este paseo por la Alameda... ...en el que esta noche tenemos al consejero... ...de Educación y Deportes de la Junta de Andalucía... ...Javier Imbroda... ...y los periodistas Javier Recio, Iván Gelípter... ...y Regina Soto Ríos... ...y nos hemos quedado con una pregunta de Héctor Barbota... ...pendiente para contestar la hora... ...esa tensión entre la educación pública y la concertada. Bueno, yo quiero, me gustaría transmitir... ...o me gustaría saber transmitir, ¿verdad?... ...que el sistema público educativo en Andalucía... ...está formado por la red pública y por la concertada... ...que son complementarias... ...no son contradictorias... ...y que tenemos que ser muy respetuosos con ambas... ...dicho eso, comentaba Héctor... ...sobre el tema del desequilibrio, ¿no?... ...de los porcentajes... ...bien esta mañana precisamente... ...he contestado a una pregunta... ...en el Parlamento del Partido Socialista... ...que me decía exactamente, que me preguntaba exactamente lo mismo... ...y le decía que no, decía... ...normalmente, más que equilibrio... ...porque claro, un equilibrio de un 100% estaríamos hablando del 50-50, ¿no?... ...aquí lo que estamos hablando es de una coexistencia, ¿no?... ...de las dos redes que ha habido a lo largo... ...de toda la historia educativa en nuestra comunidad... ...y siempre está en torno al 80% público, 80-20... ...80,7, 19,3, ¿no?... ...exactamente, entonces... ...no está rota, o no está desequilibrándose... ...esa coexistencia, ¿no?... ...que ha existido, o sea, que todo sigue tal cual... ...sigue tal cual, ¿no?... ...es decir, la red concertada... ...es verdad que la enseñanza concertada... ...está más concentrada en núcleos urbanos... ...y parece que donde además hay más información... ...donde hay más centros de decisión... ...y parece que lo que ocurre en esos centros... ...ocurre en toda Andalucía, ¿no?... ...pero que es verdad... ...que en el mundo rural andaluz... ...la mayoría es educación pública, ¿no?... ...igual que en las capitales... ...pero digamos que en las capitales... ...donde se concentra más la educación concertada. O sea, el 95% de los municipios andaluces... ...no tiene concertada, el 95%, es cierto... ...que en ese 5% es la concentración... ...de las grandes urbes, ¿no?... ...y donde hay mayor población, esto es así... ...pero, yo creo que el sistema educativo... ...no mejora, el sistema educativo no se mejora... ...lirándose a unos a otros de reojo... ...no mejora así... ...se mejora superándose, formándose, actualizándose... ...no, es que a ti te tienen que cerrar... ...y a mí no me tienen que tocar, a mí... ...esto yo creo que no ayuda absolutamente para nada... ...yo creo que cada uno tiene su espacio... ...las familias tienen la capacidad y la libertad... ...para poder elegir cuál es la educación educativa... ...que quieren para sus hijos... ...y yo creo que estamos... ...al hilo de lo que está dicho de los profesores... ...hay algunos países como Inglaterra... ...donde los profesores, de una forma periódica... ...pasan como una especie de prueba... ...una reválida, ¿no?... ...una reválida, ¿usted sería partidario de que los profesores... ...de alguna u otra manera... ...pasaran un control de calidad? Mire, yo... ...yo soy partidario de cambiar la formación de los docentes... ...soy partidario... ...yo en junio del año 19... ...tuve una reunión con todos los rectores de las universidades... ...en Andalucía... ...y yo les hice una propuesta... ...una propuesta... ...para ver cómo podíamos mejorar nuestro grado de educación... ...eh... ...salen bien formados, pero... ...es mejorable... ...es mejorable... ...y yo ya les hice una propuesta... ...para que ellos lo pensaran y lo estudiaran... ...y también esa propuesta se la llevé... ...al, digamos, a la directiva de decanos... ...a nivel nacional... ...del docente. ...¿nos podría decir brevemente... ...en qué sentido iría su propuesta? ...pues mi propuesta es... ...que para entrar al grado de educación... ...cualquiera no puede entrar... ...y que no puede ser la nota más baja de corte... ...si queremos prestigiar... ...la labor docente... ...de una forma intelectual... ...social y económica... ...ahí tienen que entrar los mejores... ...los mejores. ...porque para eso hay que acabar con la precarización... ...también del sector... ...evidentemente. ...y yo creo que eso también se produce... ...en ambos sentidos también. ...evidentemente, es decir, la entrada ya al grado de educación... ...debe, digamos, estar sustentada... ...por una previa selección... ...no solamente una nota... ...llámese entrevista personal... ...no sé, algún tipo de prueba... ...que ya, de alguna manera... ...filtre... ...aquellos que dicen... ...bueno, como no puedo hacer esta carrera... ...pues hago educación. No, en educación tienen que entrar los mejores... ...y luego, cuatro años de grado... ...donde las prácticas... ...estén presentes desde el año uno... ...y donde van a ser evaluados constantemente... ...y oye, si en el segundo curso... ...alguno se coló... ...y pasó ese filtro... ...y en el segundo es detectado... ...tiene que salir del sistema... ...cuando termines esos cuatro años... ...esa formación... ...en la que va a ser... ...aparte de sus conocimientos... ...de su formación técnica, etcétera, etcétera... ...prácticas continuamente... ...después ahora... ...que tenga que hacer un DIR... ...un docente... ...interino... ...residente... ...como un MIR... ...un MIR de los profesores... ...un DIR, exactamente... ...docente, interino residente... ...de dos años... ...y ahí, esos dos años... ...ese docente que lleva esos cuatro años... ...más el acceso... ...que le ha costado entrar... ...porque hemos considerado... ...que es la manera de prestigiar... ...a nuestros docentes... ...va a elegir qué especialidad quieres... ...¿quieres ser director?... ...¿te quieres preparar para ser director?... ...porque cualquiera no vale para ser director... ...porque el director tiene que ser gestor... ...no solamente gestor de recursos materiales... ...también tiene que ser un gestor emocional... ...de equipos... ...de trabajo de equipo... ...¿quieres trabajar para la educación especial?... ...¿quieres trabajar en zonas desfavorecidas?... ...¿quieres trabajar con un enfoque más dirigido... ...hacia las tecnologías?... ...hacia el deporte... ...hacia la cultura... ...hacia la enseñanza artística?... ...pero consejero, ¿es viable hacerlo?... ...porque eso sí que es una revolución... ...claro, efectivamente... ...y una vez finalizado esos dos años... ...yo quito las oposiciones... ...ya ese docente está formado... ...para integrarse directamente al sistema educativo... ...pues bien, permíteme porque... ...ese sería, digamos... ...ese fue mi planteamiento que hice... ...tenemos precisamente a Juan Ignacio Santos... ...que es director del IEM Mediterráneo... ...un colegio público de la ciudad... ...que creo que ya no está escuchando, hombre... ...Juan Ignacio, buenas noches... ...Hola, buenas noches... ...y bienvenido de nuevo a la Alameda... ...es habitual tenerte cada temporada... ...en algún programa si siempre vienes por aquí... ...y no sé si has tenido la oportunidad de escuchar... ...lo que estaba comentando el consejero... ...y antes de que puedas darnos tu opinión... ...o incluso hacerle alguna pregunta... ...al consejero Javier Imbroda... ...me gustaría saber si... ...qué opinión tienes, ¿no?... ...sobre esa necesidad de cambiar... ...la formación del docente... ...el proceso de formación... ...la formación continua... ...bueno, la verdad que a priori suena bastante bien... ...los docentes estamos bastante acostumbrados... ...a una continua formación... ...no solamente cuando éramos universitarios... ...sino cuando nos hemos incorporado... ...a nuestra labor profesional... ...ciertamente estamos en una constante formación... ...a todos los niveles, ¿no?... ...lo que ocurre es que siempre se plantean... ...algunas cuestiones incógnitas... ...como también estaban señalando ahí en la mesa, ¿no?... ...es decir... ...toda formación siempre es bienvenida, pero... ...y los recursos para esa formación... ...es decir, los centros estamos acostumbrados... ...a una dinámica... ...a atender a los alumnos, a las familias... ...si ahora se nos otorga una nueva responsabilidad... ...como es la de formación a nuevos profesionales... ...evidentemente eso tiene que estar bastante bien... ...concretado pues para que no haya otros problemas derivados. ¿Y cómo estáis viviendo vosotros desde tu perspectiva... ...bueno, todo el curso que ya está acabando... ...todo lo que tiene que ver con la pandemia con éxito... ...éxito general, ha habido casos de contagios... ...y ha habido casos incluso de cerrar aulas y tal... ...pero bueno, se puede considerar como un éxito... ...y todo el proceso nuevo de escolarización. Bueno, lo cierto es que ha sido un año... ...o sigue siendo un año bastante duro... ...el profesorado, en general todo el personal... ...imagino que también, como lo digo, las familias... ...ha sido un año muy duro, de mucho estrés laboral... ...estamos en primera línea de trabajo, ¿no?... ...con la pandemia... ...y lo cierto es que como tú bien señalabas... ...pues la verdad que haciendo un balance un poco apresurado... ...la verdad que se ha normalizado bastante... ...y la verdad que ha sido un éxito, ¿no?... Sí, comentaba el consejero... ...que el nuevo siglo de la educación... ...comenzó el pasado, no el pasado... ...en marzo del 2020... ...con esta pandemia que parece que viene a cambiar, ¿no?... ...a digamos, a establecer un nuevo modelo de educación... ...¿estás de acuerdo con eso, Ignacio? Sí, es quizá algo prematuro para saber un poco... ...qué va a quedar de todo esto, ¿no?... ...pero lo cierto es que sí, que se ha hecho un gran esfuerzo... ...por parte de la consejería y también por parte del profesor... ...en una formación para atender al alumnado de manera telemática... ...con nuevas plataformas, con Moodle de centro... ...y la verdad es que despierta bastante entusiasmo... ...entre buena parte de todos los profesores... ...porque es una herramienta muy útil, muy versátil... ...y la verdad es que el propio alumnado está bastante satisfecho... ...con el hecho de que, bueno, que además de la docencia tradicional... ...o presencial y por supuesto las clases magistrales... ...pues también haya pues un banco de recursos... ...y un idioma de trabajar pues que favorezca pues... ...un aprendizaje bastante más amplio y más consolidado... ...la verdad es que sí, que hay una apuesta bastante positiva... ...en ese sentido. Lo que ocurre es que parece que son muchos los que opinan... ...que esa adaptación tan rápida que se produjo, ¿no?... ...porque hay que reconocer que todo el profesorado... ...tuvo que adaptarse, ¿no?, al nuevo modelo. Todos, todos nos tuvimos que adaptar. Exactamente, con mucha rapidez, ¿no?, casi de un día para otro. ¿Cuál cree que fue la clave de este cambio... ...para que pueda tener un éxito... ...si también dependió mucho de la voluntad, ¿no?, personal... ...de cada uno de los docentes... ...y ya que estamos hablando aquí con el consejero... ...si tienes alguna petición, ¿no?, o alguna aportación... ...que hacerle al consejero, ya sé que tendrías muchas... ...pero bueno, por lo menos la más importante, ¿no? Bueno, la verdad, como tú bien señalas... ...se ha debido en buena medida a la buena voluntad... ...de las familias y de los alumnos... ...y, por supuesto, de la implicación, ¿no?, que duda cabe... ...desde el profesorado. En el mes de marzo pasado, pues, tuvimos que... ...empezar prácticamente de cero en esta labor... ...de atender a alumnado de manera telemática... ...y tuvimos que improvisar las primeras semanas. Es verdad que progresivamente tuvimos, pues... ...delante de nosotros, pues, un abanico más amplio... ...de recursos, pero partió patriarcalmente de nuestra buena voluntad... ...y de nuestro buen hacer. ¿Sobre qué se le puede pedir un consejero? Aprovecha, aprovecha ahora que lo tenemos aquí. Bueno, fundamentalmente que sepa que hay una escuela pública... ...institutos públicos muy implicados en una educación de calidad... ...que estamos ahí, que estamos ahí trabajando, ¿no?, que nos gustaría... ...quizás un poco de reconocimiento institucional. Yo sé que se hacen cosas en ese sentido, pero una buena campaña institucional... ...pues para respaldar la labor del profesorado en general, ¿no?, para que... ...se superen esas, a veces, recelos o a veces desconfianzas que puede existir... ...entre las familias, el profesorado en uno y otro sentido, pues... ...nos vendríamos bien un respaldo por parte de la consejería, ¿no? Y, de una manera un poco gráfica, yo le diría, en este caso, a Javier Inbroda... ...que aquí está, ¿no?, pues que abra la puerta de los despachos, ¿no? Que cuente con los docentes, ¿no?, que cuando llamamos o hacemos sugerencias... ...o hacemos algunas peticiones, pues que, bueno, pues que esté ahí un poco y nos escuche, ¿no? Porque, al fin y al cabo, los que sabemos de educación somos los docentes... ...sin menos cabo de otros profesionales, ¿no?, y que nos tenga siempre pendiente... ...en que estamos por mejorar la educación y que estamos deseosos de hacer aportaciones... ...en cualquier sentido. Consejero. Yo, Juan Ignacio, me gustaría, primero, agradecer vuestro trabajo, todo el trabajo... ...que estáis desarrollando en cualquier foro, allá donde he estado, he reconocido públicamente... ...y más en este curso tan complejo, como todos sabemos, el enorme esfuerzo que habéis hecho todos... ...y que gracias a vuestro trabajo, la realidad ha sido que los centros educativos hoy hayan funcionado razonablemente bien. Esto ha permitido que nuestros niños y nuestros jóvenes hayan podido acudir a sus centros educativos... ...para seguir manteniendo sus procesos de enseñanza-aprendizaje y que, evidentemente, el trimestre último del curso pasado... ...como bien sabéis, nos tuvimos que reinventar todos, absolutamente todos, es decir, este consejero... ...el equipo de la consejería, vosotros, en fin, todos tuvimos que hacer un esfuerzo enorme... ...porque nos encontramos en una situación absolutamente insólita e inédita, ¿no? Dicho esto, cuando comentamos este reconocimiento permanente, a mí me gustaría saber que me concretaras un poco más... ...que me dijeras, Ignacio, que echas de menos más reconocimiento. Me gustaría saber cómo, es decir, dime cómo, porque lo que sí me gustaría trasladarte... ...es que nosotros desde la consejería estamos continuamente reuniéndonos con las asociaciones de directores... ...con las organizaciones sociales, con toda la comunidad educativa permanentemente, permanentemente. Entonces, no sé si muchas veces cuando nos reunimos con vuestros representantes... Quizá no llega la comunicación, ¿no? No sé si muchas veces cuando nos sentamos con vuestros representantes, vuestros representantes os hacen llegar a los representados... ...pues todas las cuestiones que vamos, lógicamente, hablando. Me gustaría saber, me gustaría saber si me puedes ayudar, si me puedes ayudar, cuál sería la vía... ...para que existiera esa comunicación directa desde la consejería... ...para escuchar a los más de 110.000 docentes que tenemos en nuestro sistema público. Entonces, nosotros encantados, yo desde que he llegado a la consejería en estos dos años y poco que llevo como consejero... ...ha sido una constante para todo el equipo de la consejería. Diálogo permanente, porque efectivamente, como bien dice, todas las cuestiones se deben gestar en los centros educativos. Sois vosotros los que estáis a pie de pista, sois vosotros. Nosotros no pienses que estamos en los despachos encerrados, sino que es todo lo contrario. Estamos moviéndonos, aunque con las limitaciones que la pandemia nos ha impuesto, para conocer de lleno todas las realidades... ...no yo, sino todo el equipo de la consejería, conocer de primera mano cuáles son las necesidades y cuáles son las inquietudes. A ver qué nos dice Jorge Ignacio. Me gustaría que pudiera ser un poco más concreto. Bueno, pues son muchas cosas, ¿no? En primer lugar, por ejemplo, que hubiese una facilidad por parte de los centros para comunicar con los que son los gestores de las distintas delegaciones territoriales. A veces no es sencillo hablar con un responsable de una delegación territorial o con un responsable de un negociado de delegación para hacerle llegar nuestra inquietud o nuestro problema. A veces se tarda en responder o a veces la respuesta no sea evidentemente como nos gustaría. Por otro lugar, me gustaría también que hubiese un poco más de reconocimiento en la carrera profesional. Es decir, que pudiésemos ver la posibilidad de dentro de lo que es la educación secundaria o primaria, pues ir, digamos, realizando una labor profesional que tuviese un reconocimiento en el plano laboral, en el plano profesional. Pues como podría ser el acceso a la cátedra, por ejemplo, que es una cosa que desde el año 1998, pues no sabemos muy bien por qué, es una cosa que no existe. Es decir, en otras comunidades autónomas, pues un docente puede ver reconocido su trabajo, pues por medio de unas oposiciones a cátedras, ¿no? Y, bueno, y fundamentalmente eso es que cuando la Administración, con todo su derecho y legítimamente, pues implementa un plan, un proyecto educativo, pues que de alguna manera se nos consulta a los centros, pues cualquier medio, para que podamos hacer nuestras aportaciones. Es cierto que a través de la Asociación de Directores, pues evidentemente es un foro muy interesante, ¿no?, en el que, bueno, hay una primera toma de contacto. Pero quizás echamos en falta, pues eso, que se cuente con los docentes, porque a veces la percepción que tenemos, Javier, es que esto es una estructura peramidal, una estructura organizativa, pues lógicamente eso requiere una jerarquía. Pero es verdad que a veces a la base, que como bien decía, son los centros, no nos llega esa posibilidad de que haya una comunicación más directa, ¿no? Y lo que decía antes, que cualquier apoyo, como aquí personalmente has hecho, y es de agradecer a nuestra labor, pues que es algo más sistemático y que será que nuestra labor como docente es eso. Pues lo que queremos es que los alumnos aprendan y cuanto más, mejor. Pues muchas gracias, Juan Ignacio. Yo creo que te ha explicado perfectamente. Y además, y desde aquí a que intento, más, te felicitamos también porque el IE Mediterráneo es uno de los ejemplos, ¿no?, de la educación pública en Málaga y en Andalucía. Muchas gracias por acompañarnos estos minutos, Juan Ignacio. Muchas gracias. Bueno, yo creo que se ha explicado bien, ¿no? Es decir, que quizá habla más, no tanto a nivel general, sino más doméstico, ¿no? Es decir, yo creo que lo que ha comentado es que cuando, es cierto que la estructura es muy grande, pero lo que ha comentado es que cuando hay problemas, pues parece que la resolución, la comunicación es difícil, ¿no? No, no, nunca es suficiente. Nunca es suficiente, ¿no? Bueno, miren, hay 7.099 centros educativos en Andalucía. Aproximadamente unos 150.000 profesionales, docentes y no docentes en nuestra comunidad. Y aproximadamente 1.800.000 alumnos. Sí, yo creo que son cifras importantes. Vale, no es fácil, pero evidentemente procuraremos o procuramos, lógicamente, que esa comunicación que Juan Ignacio estaba, digamos, pidiendo, en las delegaciones territoriales, ¿no? Que son, digamos, su nexo más próximo, ¿verdad? Pues pueda... A mí me gustaría preguntarle también... Yo creo que este paseo está siendo como muy tranquilo. Yo creo que hay que empezar a correr un poco, ¿no? Bueno, es la gana. Es que claro, a nosotros nos gusta un poco la... Y él es también consejero de Deportes, ¿no? Entonces, muchos aficionados malaguistas, entre los que me incluyo, nos preguntamos, ¿cuándo vamos a poder ir a la Rosaleda? Desde la Junta hay un... ¿Se va a facilitar que vuelva el público a... Sobre todo con el ejemplo de la educación, que ha comentado antes, ¿no? Que la educación es un buen ejemplo. Claro. ¿Por qué no? ¿Por qué se puede ir a un colegio? ¿Al aire libre? ¿Sabéis qué pasa vosotros? Yo creo que esto lo sabéis. Es decir, la primera división de fútbol, la segunda división de fútbol y la Liga ACB dependen exclusivamente de los gobiernos de España. Dicho eso, que ellos son los que tienen la potestad para decidir, abro o no abro el estadio, nosotros hemos abierto nuestro estadio en lo que nos ha permitido la... De hecho, en la Liga de los Manos hay público. El otro día en Marbella, la ATP 250 que vivimos aquí, en la Andalucía Open, hubo público. Nosotros estamos por esa labor. Es decir, de hecho, ya os digo, ¿no? Si fuese su competencia... Si fuese su competencia... Yo abriría los estadios. Si fuera mi competencia, yo abriría los estadios. Evidentemente, siguiendo los requisitos que me marcaran las autoridades sanitarias. Pero nosotros, por ejemplo, estuvimos trabajando para que en las finales de la Copa del Rey hubiera un 20, un 30% en la cartuja y la Rosalidad, pues igualmente. Pero da la sensación... Igual no se está el caso, ¿eh? Pero da la sensación de que hay muchas cosas que, tanto ustedes como Junta de Andalucía o en el Gobierno, que funcionan en el mismo sentido, reclaman cuando no es competencia de uno. Pero cuando toca la competencia, entonces ahí cambia un poco la película. Bueno, pero en balonmano, por ejemplo... No, no, pues digo que... Digo, en el sentido de que a veces da la sensación de que la toma de responsabilidades, cuando la toma de decisiones, cuando no la ejerce uno, se exigen más responsabilidades. Yo pongo un ejemplo muy claro y de paso también le hago la pregunta, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando se decidió poner un estado de alarma, que al mes de mayo, la oposición clamó contra eso porque le parece excesivo. Y ahora vemos una oposición que pide que se extienda más tiempo el estado de alarma. Entonces, este tipo de cuestiones da la sensación a veces de que cuando no se tiene que tomar la decisión, se exige mucho. Y cuando... Creo que es un poco una creencia de todos los ciudadanos en este momento. Y cuando se tiene que tomar la decisión, se es mucho más conservador. Pero tanto ustedes como el Gobierno. Es decir, no es una cosa que le achaco solamente a la Junta de Andalucía. ¿No cree que está un poco también así? A ver, a ver, yo soy responsable de lo que puedo hacer yo, en mi ámbito, en mi responsabilidad pública. Decidí abrir los colegios. Tuve que tomar esa decisión. Y créame que no fue una decisión fácil. Como el curso pasado, en el último trimestre, decidí no abrir las aulas, cuando tuve presiones para que se abrieran. Porque otras comunidades las estaban abriendo. Otros países del entorno las estaban abriendo. Yo decidí que no se abrían las aulas. Y créame que tuve muchas presiones para que eso ocurriera. Pero yo no vi, digamos, no tenía la seguridad de que nuestros docentes, nuestros niños estuvieran, digamos, a salvo. O sea que, en mi caso, puedo hablar de mi responsabilidad. De mi responsabilidad, si tengo que tomar esta determinación, yo desde luego lo tengo clarísimo. Es decir, respetando las medidas de seguridad, con esa responsabilidad y esa colaboración, yo abriría los estadios. Regina, tú tenías un apunte, creo, ¿no? Sí, bueno, quería, ya que estamos hablando de deporte, preguntarle por el baloncesto, por Unicaja. ¿Cómo se explica ese silencio de los patronos una vez que la Fundación Unicaja ha retirado la ayuda al club emblema en la ciudad? A ver, yo, lógicamente, sigo con preocupación en la situación que está viviendo ahora mismo Unicaja, ¿no? Quiero decirles que, si tratando de mantener conversaciones con sus responsables, tanto de la Fundación Unicaja como de la entidad financiera. Podría empezar también por el representante de la Junta de Andalucía, el señor López Nieto, que está allí sentado en... Bueno, hombre, es verdad, está allí sentado y no levantó, no dijo ni Mú. Quiero, yo vuelvo a repetir, es decir... Pero una pregunta, ¿por qué cuesta tanto trabajo hablar de este asunto en general, no? No le digo a usted concretamente, sino en el mundo político andaluz, ¿por qué cuesta trabajo decir, oiga, la Fundación Unicaja? ¿Pero ustedes lo han preguntado a eso? Sí, sí, pero no... ¿Y qué contestan? Nada, no. Entonces, no lo sé, me piden que lo haga yo. Hombre, el consejero... No, 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 yo ya lo hago, yo ya lo hago. Bueno, consejero, y tiene más relación con el club, además de consejeros... Claro, o sea, yo ya lo hago, o sea, yo hablo con sus responsables, con el señor Medel, que ayer tuvo una conversación con él, y el lunes creo que la tengo con el señor Azuaga. ¿Eh? Sencillamente, bueno, pues para interesarme... ¿Y qué le dijo el señor Medel? Bueno, el señor Medel, pues están ahora mismo analizando sus números, sus números, yo creo que ustedes han informado del tema de los dividendos de la entidad, que si van a la Fundación, que si no se ha recibido, del déficit de esta temporada, y en fin, y también lo que ha supuesto la dimisión del presidente. Es decir, un presidente que dimite, pues descabeza, de alguna manera, la institución, con lo cual se produce una cierta inestabilidad. ¿Y puede mandar un mensaje de tranquilidad a los aficionados ahora mismo? Yo quiero, a ver, yo... ¿Sensación cuál es después de esta... Bueno, mi sensación es de confianza, mi sensación actual, que ya saben ustedes que una cosa es tener la sensación y otra cosa es tener la certeza, tiene nada que ver. Pero yo tengo la sensación de transmitir confianza, por lo que estoy escuchando, solamente que hay que dejar cierto tiempo para que puedan analizar sus cuentas, sus números, y ya no solamente en la cuestión económica, sino también en la distribución. ¿Quién asume qué? ¿Qué parte asume la Fundación? ¿Qué parte asume la entidad? En fin, todas estas cuestiones... ¿Cree usted que puede dar una reconsideración por parte de la Fundación y dar más dinero? Yo no tengo ninguna duda, pero que evidentemente, cuando ellos analicen sus cuentas, vuelvo a decir lo mismo, cuando se aclaren, ¿no?, si esos dividendos que se habla tanto de que de la entidad tienen que pasar a la Fundación, esto finalmente se hace, pues yo creo que la Fundación actuará en consecuencia. Eso se va a hacer, porque eso... Bueno, entonces, yo quiero lanzar, por un lado, un mensaje de calma, y otro, por otro lado, un mensaje de confianza. Dejemos, ¿no?, también a unos señores que también hay que decir, pues que, bueno, han supuesto ser el patrocinador más importante del deporte en Europa. Bueno, yo, en fin, confío, yo tengo esa confianza de que se pueda retomar y resolver esta situación, que insisto, no es cómoda, no es cómoda, pero espero que así se haga. ¿Usted cree que esta situación, no?, de problemas económicos y, sobre todo, la decisión de la Fundación Unicaja, que, entre otras cosas, el propietario del equipo, que eso no se puede olvidar, va a provocar una pérdida de competitividad del equipo, de que pueda bajar de nivel, de que tengan que, digamos, rescindir contratos de jugadores importantes? Bueno, yo espero que no. Yo espero que no. A ver, les está hablando alguien que tiene, lógicamente, la responsabilidad del deporte en Andalucía, evidentemente. Es de los pocos, por no decir, del único que habla con Broly Bedell de este tema. Bueno, pues no lo sé. Creo que la semana que viene volveremos a hablar, nos volveremos a sentar para hablar, un poco de, evidentemente, ya no solamente como responsable del deporte de Andalucía, sino también, efectivamente, como decía Iván, me une un vínculo, ¿no?, también emocional a esta casa, ¿no?, a esa casa, ¿no? Y, bueno, yo insisto, ¿no?, yo tengo la confianza, tengo la confianza de que se va a ir clarificando. Si esa clarificación se traduce en unos, digamos, en unas cifras que van a seguir permitiendo la competitividad que ha tenido, o incluso mejorarla, yo espero que sea así. Y esto es lo que espero que me puedan informar. De un titular de la reunión con Medell, de la conversación, un titular, que somos aquí, somos un medio de comunicación, una televisión, un periódico, un titular, ¿no? Calma y confianza. Pues no para estar ni con Carmen ni con confianza, pero bueno, dejémoslo ahí. ¿Tenemos algún apunte más sobre esto? No, bueno, yo lo que quería decir es que la noticia es casi que haya alguien obtenido algún tipo de información al respecto, porque lo que más llama la atención de todo esto es un silencio ensordecedor desde hace muchísimo tiempo, que creo que es aún más angustiante. Bueno, yo creo, yo creo, no sé si vosotros estáis de acuerdo, ¿no? Yo creo que esa ha sido una trayectoria de la entidad a lo largo de la historia. O sea, quien ha hablado aquí siempre ha sido el club, ¿no? La entidad financiera. La entidad financiera está en sus cosas. Porque hasta ahora no se había retirado el club. Claro. Aquí lo que ha desestabilizado ha sido la dimisión del presidente. Entonces, bueno, pues se descabeza, ¿no? A lo mejor el presidente dimite cuando se le retiran los fondos desde la fundación. La dimisión del presidente y la decisión, que eso se lo ha preguntado antes Javier, pero ¿por qué se ha hecho así ese anuncio de la retirada por parte de la fundación del patrocinio? Es decir, sobre todo, como dice Javier, habiendo un representante de la Junta de Andalucía en el patronato, ¿no? No lo sé. Eso no lo sé, lo desconozco, pero sería una buena pregunta que podrían hacer a todos los representantes. En cualquier caso, yo creo que una entidad financiera, como ha sido Unicaja a lo largo de su historia, no ha estado habituado en estar en esta primera línea mediática cuando han sucedido cosas, ¿no? Y, bueno, pues se puedan ver en un momento determinado, pues un poco incómodos en esta situación, ¿no? Ellos están tratando, que es lo que a mí me han transmitido, pues tratando un poco, insisto, de clarificar esas cifras, la relación entre la entidad y la fundación. Y, bueno, insisto, yo tengo la confianza de que eso se va a resolver. La semana que viene me volveré a sentar tanto con la entidad como la fundación. Y, bueno, confío en que se vaya habiendo, pues un poco de claridad al respecto. Bueno, esperemos que así... La transparencia, que es muy importante, ¿eh? Siempre volvemos a lo del principio. No es bueno el locurantismo y hay que dar la cara, hay que hablar y hay que contestar cuando... Sobre todo cuando hay una afición detrás tan importante como la de la Junta de Andalucía. A ver, yo quiero decir que el deporte en Andalucía y en Málaga no se entendería sin Unicaja. Eso es clarísimo, ¿no? Es decir, yo creo que son más de cuatro décadas, creo yo, y evidentemente todo esto lo entendemos, ¿no? Esa transparencia que pide, bueno, lógicamente, no sé, en las conversaciones que tenga, pues preguntaré, ¿no? ¿Cuál es el motivo, a lo mejor, pues para no salir y explicar, ¿no? Cuál es la situación que creo que a lo mejor sería saludable, ¿no? Pues para que, sobre todo, evitar, pues este tipo de dimes y diretes. Y no, oye, pues sucede esto, ¿no? Bueno, pues no sé cuál es la política también de comunicación que tienen las entidades por dentro. Pero no lo conozco bien, ¿no?, esas interioridades, pero voy a tratar de informarme y de, bueno, sobre todo, pues de que entre todos podamos sumar para trasladar un mensaje de tranquilidad para Málaga y para Andalucía. Bueno, ¿usted cree que se va a reconsiderar, no?, todo lo... Yo confío en que así sea. Bien, pues, bueno, antes de empezar, tenemos una nueva conexión, sobre todo, con una profesora y directora del Colegio San Patricio, pero antes, ¿cree que podrá Andalucía, será en Sevilla, en la cartuja? Pero eso no nos importa aquí, ¿eh?, que nos estamos, ¿eh?, porque ya me está mirando y diciendo, a ver qué va a decir de... No, ¿podrá albergar en Sevilla la Eurocopa si Bilbao renuncia a ello? Bueno, yo creo que en este sentido hay que ser bastante respetuosos con la UEFA, ¿no?, es decir, la UEFA va a decidir en estos días, ¿no?, y con la sede, porque no es solamente esta Bilbao, esta, creo que es Dublín también, en fin... Sí, pero Dublín también parece que se dé... No lo sé, es decir... Se baja del caballo también. Yo creo que hay que ser respetuosos en estos momentos, son complicados y veremos qué sucede, ¿no?, nosotros, pues, lógicamente, estaremos... Pues, esperando a ver qué noticias hay y si verdaderamente se produce, pues ya veríamos, ¿no?, pero ahora mismo... ¿Y la competencia del público es autonómica? O sea, el hecho de que haya público en la Eurocopa, ¿eso depende de la Junta de Andalucía y UEFA o dependería del Gobierno también? Bueno, esa es una buena pregunta, ¿no?, porque nosotros... Pues se la he hecho al final, qué pena, ¿no? Es una buena pregunta, porque, efectivamente, nosotros creemos, porque ya le he comentado que somos partidarios de abrir los estadios, porcentaje, porque... Estar en el espectáculo, en el evento, sea deportivo, sea taurino, sea musical, yo creo que no es problema, porque cada uno tiene su asiento, se pueden mantener las distancias... Pero están en las aulas, ¿no?, que además son centros... Por eso siempre digo... ...pate cerrado, ¿no? ...a todo este tipo de espacios, ¿no?, el problema de esto son las aglomeraciones al entrar y al salir, estas son las dudas que siempre Sanidad te traslada, entonces, bueno, trabajemos sobre eso, creemos, podamos crear, pues, tres anillos, por ejemplo, hacer una llegada escalonada, en fin, hay fórmulas, ¿no?, para evitar, efectivamente, o sea que... Bien, pues, dejarme que haga esta última conexión con Charu Villalba, que es directora del Centro Pedagógico de la Fundación Victoria, creo que la tenemos ya en antena, ¿no?, hombre, bienvenida. Sí, buenas tardes. Antes he dicho directora del centro, no quiero... es directora del Centro Pedagógico, ¿no?, de la Fundación Victoria. El Departamento Pedagógico de la Fundación Victoria, sí. Pues, ya está aclarado y... Sin problema. Y, bueno, queríamos tener también una representación, tenemos aquí al consejero de Educación, a Javier Inbroda, y queríamos tener una representación de los colegios concertados, ¿no? Igual que le hemos hecho una pregunta antes a Juan Ignacio Santos, del IEM Mediterráneo, queremos saber, bueno, cómo se está terminando este curso, cómo se está desarrollando la campaña de escolarización y cuál es su valoración, ¿no? Muy bien, bueno, pues, sí que es cierto, estamos finalizando el curso, un curso que está marcado por lo que ya conocemos todos, la situación actual, y un curso bastante denso. Un curso que está siendo complicado y que se está viendo esos efectos en los equipos directivos y en el profesorado porque han estado sometidos a mucha presión, a mucha tensión, pero que yo creo que hemos sabido superar con creces, yo creo que hubiera sido inimaginable encontrarnos en esta situación, pero más inimaginable lo bien que estamos saliendo. Y estoy totalmente de acuerdo porque la seguridad en los centros se ha visto garantizada, sobre todo por el bajísimo índice que hemos tenido en cuanto a la COVID-19, y en ese sentido yo creo que es como tenemos que seguir trabajando. Referente a la escolarización, pues, muy bien, tenemos suerte de que los centros de Fundación Victoria, que ya saben que son 31 colegios repartidos en Málaga y provincia, está teniendo una escolarización muy normalizada, sí que es verdad que muy avanzada a nivel tecnológico, que eso es otro de los beneficios que podemos sacar de esta situación, se ha hecho la prescripción vía online y la matriculación se va a ofrecer igual a la familia, pero el resultado está siendo muy, muy bueno. Una pregunta, ya que es directora del centro pedagógico, ¿la tecnología puede un poco dificultar el contacto de los padres con el centro? Es decir, porque todo se hace vía telemática, eso tiene sus ventajas, pero quizá también puede tener el inconveniente de que, bueno, el contacto es menor, los padres van menos al colegio, ¿cree que eso puede suponer una barrera en la relación centro-escolar con las familias? Sí que es cierto que el contacto del acercamiento de la familia al centro se ha visto mermado, lógicamente, pero no afecta a la relación familia-colegio, porque tenemos muchas vías, afortunadamente, que las hemos puesto al servicio inmediatamente, incluso curiosamente este año, al inicio del curso, nosotros hicimos una formación solamente para las familias en temas tecnológicos, porque ya detectamos el curso pasado esas carencias que presentaban esas dificultades y queríamos que este año fuera lo mejor posible. Entonces nos pusimos manos a la obra y creo que fueron alrededor de 1.500 familias las que se han formado en estos avances tecnológicos, es decir, que a la hora de ahora utilizar cualquier vía están totalmente preparados. Y yo creo que, bueno, hemos utilizado todo lo que estaba en nuestras manos, ellos es verdad que han reaccionado de una forma muy positiva, y esa relación no se ha visto afectada. Y yo creo que, bueno, en nuestros centros, cuyo lema es educando en familia, tenemos que seguir potenciándolo y nos venga lo que nos venga, y ya vemos que puede ser cualquier cosa, tenemos que estar preparados y tenemos que afrontarlo de la mejor manera para que esa relación y esa atención sea cada vez mejor y más fluida. Muy bien, pues, y Charo, ya que tenemos aquí al consejero, a ver, aprovecha la ocasión y ¿qué petición haría desde un centro como los centros de la Fundación Victoria, Centro Concertado, qué petición le haría, qué comentario, qué análisis le haría al consejero? Bueno, más que petición, yo quiero empezar con el señor Imbroda, con agradecimiento, ¿no? Porque sé que la labor que está haciendo es impecable, es muy buena, yo creo que es verdad que se pueden dar muchos pasos, que vamos en el buen camino, pero que la calidad de la educación es clave y es fundamental, sea el tipo de centro que sea, y todas son necesarias, y yo creo que esa tiene que ser la apuesta para que podamos ofrecer a todas las familias esa posibilidad de poder elegir, de poder estar tranquilos y de saber que lo más preciado para la familia es estar en las mejores manos. Así que agradecimiento y, evidentemente, pues, esa visión equitativa, digamos, a cualquier realidad y a cualquier centro para que la calidad sea la mejor posible. Muy bien, pues, muchas gracias, Charo, por participar y por, bueno, por esperar también para entrar en este debate y en este análisis. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias a vosotros, buenas tardes. Bien, no hemos quedado sin tiempo. El consejero nos ha dado unos cuantos titulares, yo creo que, ¿no, Javier? Sí, sí, ha dado varios. Y sobre todo cuando nos pongamos a revisar todavía… A alguno le puede doler hasta la cabeza. Sí, ¿no? Bueno, bueno, ya mañana, mañana cuando lea el periódico o cuando revise también la emisión de este programa, pues quizá tenga que recurrir a un ibuprofeno o a un parazo del tamón, ¿no? Bueno, Regina, tú te quedas, ¿no? Porque vamos a seguir hablando de cultura. Gracias, Iván y Javier, a vosotros sí que os despedimos hasta la próxima ocasión. Y consejero, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, muchas gracias por invitarme, por compartir con vosotros este rato. Os habéis portado bastante bien, la verdad que… Lo hemos hecho mal, Javier, lo hemos hecho mal. Lo hemos hecho mal, Javier, eso es un halago, ¿eh? Pero eso no es mucho mal. Yo creo que no es consciente, no es consciente. Pero bueno, tú dirías que… Eso quiere decir que para la próxima te va a enterar. Pero diría que el arriero semo, arriero semo. Bueno, muchas gracias por estar aquí, consejero. Y hacemos una pausa y volvemos enseguida. Reanudamos este paseo por la Alameda, por la actualidad informativa, después de haber contado con la presencia del consejero de Educación y Deportes de la Junta de Andalucía, Javier Inbroda. Y como les comentaba al principio del programa, ahora vamos a hablar de cultura y especialmente de música, de los músicos, de los conciertos. Y para ello, bueno, pues tenemos tres nuevos invitados que empiezo a presentarles. Juan Antonio Vigar, director del Festival de Cine en Español, director del Teatro Cervantes. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Daniel Rodríguez, gerente del Grupo Mundo, alma de esta casa, ¿no? Buenas noches. Bienvenido a la Alameda. Buenas noches. Bienvenido, porque además es la primera vez, después de tanto… Sí, sí, sí. Siempre estabas al otro lado, ¿no? Sí, sí, siempre estabas en el backstage. Exactamente. En el backstage. Oye, y felicidades porque creo que recientemente tienes datos sobre audiencia y no son nada malos. Sí, la verdad es que hoy ha salido el estudio de audiencia que hace 101 Televisión y estamos en los meses de marzo y abril en 600.000 espectadores en sus casas en la provincia de Málaga, toda la provincia de Málaga, con un nivel de conocimiento del canal del 60% y una media de permanencia viendo el canal diario de 30 minutos y estamos muy contentos, la verdad. Pues enhorabuena a ti y a todo el equipo de 101. Muchas gracias. Enhorabuena a ti también. Yo también me pongo alguna medallita. Enhorabuena a ti también, por favor. Como parte del equipo. Bien, tenemos también a Javier Ojeda. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de estar aquí. Bueno, él no necesita presentación, ¿no? Bueno, un poco sí. Bueno, yo creo que en Málaga no necesita... Bueno, ni en Málaga ni en muchos más sitios, pero en Málaga no necesita ni mucho menos... Nada, muchas gracias, hombre. Me hace mucha ilusión, porque yo soy de los que... Soy fan tuyo, de Danza Invisible. Me lo dijiste una vez. Sí, sí, sí. Me acuerdo. Y tengo mucha historia con tus canciones, que esas son muy divertidas, muy divertidas. Muchísimas gracias, hombre. Y gracias por invitarme. Es muy especial. Y Regina sigue con nosotros. Y bueno, lo que veníamos a hablar es... Pues bueno, de la situación que está viviendo la música, como les decía, y los músicos. Y para introducir este asunto, pues vamos a conectar con Teresa Ecovo, que nos va a contar un poco cómo está el panorama general. Adelante, Teresa. Muy buenas noches, Manolo. Como indicabas, desde el estado de alarma que se impuso hace ya 13 meses, los diferentes escenarios han llevado a una actualización y revisión constante de las medidas de seguridad aplicadas en los espacios de cultura en vivo. Para disfrutar de conciertos, teatro o danza, el público ha cumplido con llevar mascarilla, mantener la distancia de seguridad o la desinfección. Y los promotores, técnicos y artistas, también se han adaptado para garantizar esas condiciones de seguridad, también reembolsando muchas cantidades de dinero. La precariedad laboral y la inestabilidad son crecientes. Los informes dejan números absolutamente devastadores. En 2020, las artes escénicas en Europa perdieron un 90% de los ingresos y la música un 75%. Las sociedades de autores de la Unión Europea apuntan que los efectos de la crisis por la pandemia se sentirán en la cultura durante un decenio, cuando la actualidad marca un repunte de la cuarta ola y récords de vacunación. El sector de la cultura en vivo reclama igualdad de condiciones con otros sectores de ocio e incluso un salvoconducto que permita a los que van a asistir a un acto cultural justificar su movilidad. El gobierno ha destinado más de 1.600 millones de euros para un hub audiovisual y así dar solución a un sector prioritario. Pero la música, el teatro, la danza, la ópera, las orquestas también reclaman estas ayudas que supondrían un impulso a estos sectores y la posibilidad para todos de seguir disfrutando de una cultura segura que además ha demostrado ser capaz de hacernos tener una salud emocional. De esto hablamos a continuación en La Alameda. Pues muchas gracias, Teresa, por todos esos datos que nos van a ayudar a arrancar este debate que precisamente encendió la mecha un artículo que Javier Ojeda publicó en Sur esta semana que con el título de Reinvéntate Tú, hacías una llamada de socorro, una llamada de auxilio y también una llamada reivindicativa de la situación de la música y los músicos. Sí, hace muy poco estoy hablando con Héctor Márquez, que seguramente conoceréis todos, es un fantástico periodista, y me decía, bueno, has dado la diana, etcétera, etcétera, y dice, y fíjate, creo que es una de las pocas veces que te he visto enfadado. Y efectivamente, cuando lo hice estaba realmente enfadado porque a mi alrededor se está desmoronando un poco todo mi mundo, o sea, todo el mundo que yo amo. Y veo que realmente la gente y las administraciones en general no son conscientes de la debacle que está sufriendo mi sector. Estamos hablando de detalles, o sea, músicos que todos conocemos, músicos, o sea, artistas que todos hemos bailado y con canciones que son emblemáticas del post español, hay muchos de estos cantantes, no te voy a decir nombres y tal, pero que ahora mismo están viviendo de sus hijos, viviendo de sus parejas. Artistas ya, hay artistas de una valía increíble que están cantando en la calle. Hay otros directamente, vamos, digo perfectamente en el artículo, lo comento, además precisamente pedí autorización a mis compañeros para decirlo, y me dijeron, oye, tengo dos que están trabajando en una empresa de embutidos, dos músicos de mi banda. Y digo, bueno, a ver, alguna gente dirá, bueno, menos mal que tiene trabajo. Por supuesto, y porque son gente súper currantas y porque... Estamos hablando de supervivencia, no estamos hablando de dedicarte a lo que te gusta, a tu profesión. Exactamente, además, bueno, y bienvenidos sean esos empleos, por supuesto, pero claro, ellos han tenido que aprender a hacer un empleo que no es el suyo. Y ya cuando ya te llega, ya te encuentras el caso, el caso de un músico que directamente, aunque sus motivos, sus motivos la verdad que estaban un poquito desorientados, pero cuando decide un hombre hacer una huelga de hambre, que ha estado cuatro días sin comer, este chico que se llama Mario, que es percusionista, delante del ayuntamiento, dice, bueno, es que algo está pasando. Algo está pasando que no nos estamos dando cuenta, o que no somos capaces de calibrar el impacto real de todo eso. Efectivamente, y luego, y de verdad, o sea, yo como malagueño, o sea, yo quiero lo mejor para mi ciudad, o sea, no lo mejor para mi sector, yo quiero lo mejor para mi ciudad. Y estoy seguro, estoy seguro de que la música genera economía. Hombre, por supuesto. Y por supuesto que si Málaga se está intentando vender una ciudad cultural y un proyecto y tal, lo que no puede ser es un proyecto cultural muerto. Es claro que aquí la música no se le da el valor que a otras manifestaciones artísticas, eso yo creo que resulta muy evidente. Y no sé si tú crees, si tienes la sensación de que este es un problema estructural de la ciudad de Málaga, que esto, la pandemia lo que ha hecho ha sido agudizar una realidad que ya existía, una precariedad absoluta del músico, que era, que es antes, claro, antes de la pandemia, pues tocaba en un chiringuito, luego tenía un bolo en un pueblo y a lo mejor salía un día a la calle, con eso se hacía un sueldo. Ahora, con la pandemia, ha explotado todo eso. No puede tocar en un local porque los restaurantes no se arriesgan ahora a hacer conciertos sin pedir permisos, que pedir permisos es muy complicado y no están para jugárselas, no se pueden poner una multa. Las licencias de música directo, o sea, ¿cuántas dan en Málaga? ¿Cuántas da el Ayuntamiento de Málaga a los locales? Con la nueva normativa, apenas ninguna, o sea, poquísimas. ¿Dónde se van a formar los nuevos grandes artistas, digamos, de esta ciudad? Si no tienen sitio donde... Ya no se puede salir ni a la calle a tocar. A ver, vamos a ver la visión ahora, tenemos la visión de un músico, tenemos ahora la visión de un gestor de un gran espacio como es el Teatro Cervantes, bueno, el Teatro Cervantes y otros más, pero bueno, centrémonos en el Teatro Cervantes. ¿Cómo se está viviendo desde su perspectiva? Bueno, estamos viviendo tiempos realmente muy complicados, fundamentalmente porque tenemos una normativa que va cambiando constantemente, que nos está condicionando los aforos, los horarios, hemos tenido la necesidad de resistir, y ahora hablaremos un poco de esto del ejercicio de resistencia colectiva que creo que está realizando la cultura, resistir con funciones a las 4 de la tarde y con aforos de 200 personas. Eso desde el punto de vista de una empresa privada es absolutamente insostenible. Y nosotros, como teatros públicos que somos, y gracias al apoyo del Ayuntamiento, su Concejalía de Cultura y el conjunto del Ayuntamiento, nos hemos planteado que había que mantener las puertas de los teatros abiertas porque había deseo por parte de muchas personas de seguir disfrutando de la cultura. Y ese ejercicio de resistencia colectiva que venimos haciendo desde hace muchos meses, yo creo que es conjunto, porque no solo es un esfuerzo que ha realizado el propio tejido cultural, los artistas, los creativos, los grupos, incluso además los gestores desde el punto de vista de luchar por mantener los espacios abiertos, sino que la resistencia colectiva se ha ejercitado también por el público. Creo que la gran lección que nos ha dado el público en este periodo que estamos viviendo tan sombrío y tan complejo es que quiere seguir disfrutando de la cultura y tenemos que estar ahí para conseguirlo. Efectivamente, pero el propio consejero, Javier Imbruda, cuando ha estado aquí, dice vamos a ver, si los colegios están abiertos con cientos de niños en espacios cerrados, conviviendo día a día y se ha demostrado que son lugares seguros, ¿por qué los espacios escénicos no están abiertos también? Con todas las medidas, con todos los controles de seguridad, ¿por qué no? Pues esa es la pregunta que todos nos hacemos. Es que yo pienso que todavía muchos gobernantes identifican la música con la fiesta. Con ocio nocturno. O sea, con ocio, sí, algo así. Es como de pronto, como tú dices ese concierto, la gente se va a desmadrar, se va a volver loca y va a haber muchos contagios. Y ante la falta de reacción o de saber buscar una solución alternativa, pues dice, uy, pues vamos a cortar por los sanos y ya está. Bueno, ten en cuenta también que en la normativa que dictan para protegernos a todos, que nos vamos a cuestionar desde el punto de vista sanitario, la cultura aparece dentro de la actividad general del comercio. Y por lo tanto creo que ahí lo que de alguna manera habría que haberse planteado es el valor de actividad esencial para la cultura, porque hemos venido demostrando... Totalmente de acuerdo. Hemos venido demostrando desde el inicio de la pandemia que la cultura es capaz de sostener anímicamente a la sociedad y lo hemos hecho en todos los ámbitos que se ha podido. Y desde que se abrieron los teatros, nosotros abrimos el 18 de junio el Teatro Chegaray, poquito después el Cinal Benis y poquito después el Teatro Cervantes, estamos con unos protocolos de seguridad absolutamente rigurosos, con un personal muy profesional que sabe aplicarlos y que se haya demostrado contagios cero, no ha habido ningún tipo de problema. Y es más, hablaba con Javier ahora un momentito antes de esta tertulia y me decía pero el público está yendo, y digo claro, y el público que va repite, porque se da cuenta de que es un espacio absolutamente seguro. De todas formas, el primer paso cuesta darlo. O sea, yo he hecho en falta una campaña de comunicación, una campaña institucional, porque repetimos mucho que la cultura es segura, pero eso no está llegando tampoco a toda la gente. Y yo lo tengo en mi entorno, hay gente que era reticente a ir a un teatro, una vez que ha ido, repite, pero ese primer paso cuesta darlo. Y yo creo que eso es ejercicio de todos y de las administraciones también, de invertir y hacer una campaña, una campaña publicitaria y decir, oye, que la cultura es segura de verdad. Ahora mismo estamos en la fase de pedir auxilio y socorro. O sea, mira, no hay gremio que odie más que le llamen subvencionado que al de la música, porque realmente nunca ha estado subvencionado. De hecho, vamos, las cifras están ahí. O sea, si es nada más el sector del automóvil, está mucho más subvencionado que la cultura. Nosotros desde la época famosa de La Ceja o acordáis de Zapatero y eso, pues hay un... o sea, la música tiene una fama que no se corresponde con la realidad. La gente piensa que vivimos de... que si de Las Gae, que si de YouTube, que si de Spotify. Eso es falso. Esas cifras no te dan para comer, a menos que sea Rosalía o Badbani o lo que sea. A los demás no le dan, no le dan para eso. Yo me acuerdo de haberlo hablado contigo y me decías, hace ya un par de años antes de todo esto, me decías, ahora realmente de lo que vivimos los músicos son de las actuaciones en directo. Nada más. Porque no hay otra fuente de ingresos. Y realmente eso ha sido un golpe durísimo en la línea de flotación de todo el sector. Pero el sábado pasado por la mañana, en la cochera Cabaret, por ejemplo, fui a un espectáculo de danza muy poca. Es verdad que no éramos más de 30 personas, ¿no? Pero bueno, controles, todas las medidas de seguridad y bueno, y aquello se pudo celebrar, ¿no? Sin ningún problema. Sin ningún problema. Como decía, esa resistencia por demostrar que la cultura no solo es necesaria, sino es útil para Anímicamente. Y Daniel, en la vertiente ya de promotor, ¿no? Hemos tenido artistas... Me encanta oíros. El promotor, ¿cómo es la situación? Porque no está, o sea, es muy difícil, ¿no? Para un promotor arrancar. Lo peor es la incertidumbre. Hacer, deshacer, hacer, deshacer. Intentar tener unas reglas de juegos que estén claras, que estén marcadas, que sepamos con qué aforo podemos trabajar. Le decía antes a Juan Antonio que hoy hemos recibido una comunicación del Teatro Villa Marta de Jerez, que teníamos que reducir unos espectáculos que tenemos allí a 200 personas. No es viable. Lógicamente, tenemos que aplazarlo. Tenemos que aplazarlo a cuando el aforo sea más correspondiente. Es que en un supermercado. La normación es persona. El problema que estamos teniendo es la incertidumbre. El no saber cuáles son las reglas de juego. Las legalizaciones, más o menos, ya cada vez se tienen más claras. Que no solo es legalizar el espectáculo con lo que son los proyectos técnicos, los planes de autoprotección. También ya hay unos planes específicos de COVID, de medidas anti-COVID, de distanciamiento. Es la delegación de sanidad de la Junta de Andalucía de cada ciudad la que te da el último permiso para hacer un espectáculo. Y nosotros lo que estamos haciendo es aplazar todo lo que podemos, desde junio, intentar al aire libre, grandes espacios, aforados a 1.500 personas, 800 personas, no más. Hablo de un auditorio municipal, hablo de una plaza de toros, que caben 10.000 personas en circunstancias normales, pues reducir el aforo a la mínima expresión para que todo el mundo tenga la certeza y la garantía de que va a estar a un metro y medio de la persona que está al lado, de que va a estar todo el mundo sentado, de que va a estar todo el mundo utilizando su mascarilla, de que va a estar cómodo. Pero, por ejemplo, vosotros que tenéis la concesión de la plaza de toros de Córdoba, ¿cómo tenéis organizado ese...? Nosotros en la plaza de toros de Córdoba, que la hemos firmado este año para un periodo amplio, pues empezamos a trabajar con Rosalén, si Dios quiere, el día 11 de junio, y lo estamos haciendo así, una plaza de toros que cabe en 12.000 personas, la hemos aforado a 1.500 personas, todo el mundo en el ruedo sentado numerado, en los tendidos sentados numerados, torres de hidrogel, toma de temperatura, desinfección previa... No se entiende que eso, que puedes ir un fin de semana a comprar un mueble a un centro comercial con miles de personas, y en cambio no puedas ir a un espacio absolutamente controlado. A mí me gustaría avanzar en soluciones. A ver, ¿qué soluciones crees, Javier, que habría que tomar desde el punto de vista institucional y desde el propio sector para ayudar? Bueno, desde el punto de vista institucional, yo creo que directamente es muy urgente, a ver, la ayuda de las administraciones, de alguna manera tiene que compensar todas las pérdidas de los músicos, porque antes, una de las cosas que comentaba en el artículo, es que la gente piensa que, bueno, que cuando tienes un concierto, pues bueno, si te lo cancelan, te lo pagan. No. O sea, nosotros nos quedamos... O sea, si de pronto tenías una gira de 50, 60 actuaciones y te las cancelas, te quedas sin 50, 60 actuaciones, pero no tú. O sea, todos los técnicos de sonido, o sea, todo el tejido económico, toda la gente que trabaja alrededor. Y que, bueno, que estamos hablando de muchísima gente, muchísimos profesionales, ¿no? Entonces digo yo, bueno, o sea, por ejemplo, yo me planteaba, digo, bueno, vamos a ver si el ayuntamiento se ahorra aparte de dinero con eso, ¿por qué no hacer, no sé, una programación? Pero no de artistas consagrados, pero artistas noveles, para intentar hacer, yo qué sé, para hacer que Málaga sea verdaderamente un referente cultural. Yo me atrevo a decir que de las... Solo en Andalucía, fácilmente hay tres o cuatro ciudades que tienen más escena musical que Málaga. Fácilmente. Sencillamente, ¿por qué? Porque de bueno, en nuestro modelo de ciudad, pues se ha pensado que, bueno, que la música es jaleo y de pronto, pues las salas de conciertos pues se tenían que ir al polígono. Efectivamente. Están casi todas los polígones. Además que me alegro, porque precisamente además Juan Antonio sabe que yo soy su amigo y, bueno, amigo y admirador, porque creo que están haciendo una labor increíble en el Teatro Cervantes. Pero es verdad que las salas de música, digamos, más rock o más alternativas, si quieres ir para allá, te tienes que ir al polígono. Claro. Seguramente a los dueños de la trinchera de la París XV le encantaría poder tener sus salas en el centro, pero no es viable. Y yo qué sé, yo siempre pongo el ejemplo de una ciudad que visité hace seis o siete años que era Galway, en Irlanda. Una auténtica ciudad cultural. Músicos por las calles, músicos brillantes por las calles, en cada bar, en cada esquina, teatros y de pronto muchos museos también. Pero de pronto aquella ciudad era la más rica de Irlanda. ¿Y qué está pasando, Daniel, en Málaga? Porque desde una época, independientemente de la pandemia, una época en la que, bueno, Málaga era escenario de grandes conciertos. Yo recuerdo los Rolling, por ejemplo, en la esplanada de San Andrés. Yo también estuve. Sí, ¿no? Estuvimos, entonces, compartimos conciertos. Pero bueno, eso fue... Compartimos pantalla, yo lo vi muy lejos. Sí, bueno, yo también. Estuvo toda la málaga en este concierto. Yo lo veía, yo estaba al final y lo veía como muñequitos pequeños, pero... No digas el año, no digas el año. No, no, el año está prohibido decir el año aquello. ¿Qué está pasando? Porque esos conciertos han desaparecido del calendario musical en Málaga Capital y cada vez hay menos conciertos, cada vez más difícil. Yo creo que, como bien decía Javier antes, yo creo que la ciudad tiene que pensar en un cambio de estrategia, posiblemente, para intentar, primero, que no se nos escapen conciertos, porque cada vez hay menos conciertos que se hacen en Málaga, es verdad. Se están haciendo muchos conciertos, pero muchísimos menos de los que se estaban haciendo. Pues, por ejemplo, en la Costa del Sol, pues tú, en Málaga, para hacer un concierto, pues tienes que alquilar un recinto, que vale, a lo mejor, el auditorio municipal, pues, por ejemplo, 10.000 euros. No, por ejemplo, no, vale 10.000 euros. Le tienes que sumar una producción del escenario, de los generadores, de la silla, de los camerinos, etcétera, etcétera. O sea, ponte que cueste 15.000 euros más la producción. Es decir, que arrancar el concierto en el auditorio te cuesta 25.000 euros. Tú coges ese mismo concierto y lo llevas, por ejemplo, a Fuenjirola, y te cuesta cero, porque te regalan el escenario, te regalan el recinto, y si el artista le interesa al ayuntamiento, pues te puede dar incluso un patrocinio importante. Es decir, entonces, artistas muy, 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 muy importantes que venían a Málaga, pues han dejado de venir a Málaga, porque cuando empiezan el concierto, por ejemplo, en otro sitio, pues empiezan con 25.000 euros menos de gastos. Y si tienen un patrocinio, le sumas el patrocinio y eso yo creo que habría que darle una vuelta porque la ciudad de Málaga es la que mejores recintos tiene de la provincia de Málaga. Tiene el auditorio municipal. Hablo de recintos al aire libre. Es decir, por supuesto... El propio estadio de atletismo, ¿no? El propio estadio de atletismo, la Rosaleda, la Plaza de Toros, todo lo que son los transportes para la comunicación de un público multitudinario. Y hay que pensar, como bien decía Javier, que cuando se hace un concierto genera mucha riqueza alrededor de hostelería, de hoteles... Es que sería de Benicassi, sin su perspectiva. Por ejemplo, y cambiar el modelo un poco. Con una frase que ha dicho Javier que la música está como estigmatizada, ¿no? O sea, se la asocia como al ruido, al jaleo, ¿no? En Málaga, ¿no? Efectivamente. Y que había que cambiar de mentalidad, ¿no? Bueno, a ver, es injusto a media. O sea, yo por un lado, por un lado yo vengo del rock and roll. O sea, que bienvenido sea la fiesta y el jaleo. Pero ¿por qué no puede haber fiesta y jaleo? A ver, todo el mundo trabaja, todo el mundo necesita divertirse, todo el mundo necesita pegar gritos y saltar. O sea, que todo eso es muy bien. Ahora, creo que lo que hace falta es que los locales que puedan ofrecer ese tipo de música estén debidamente insonorizados para no molestar a los vecinos, por ejemplo. Y ahí, como bien estábamos comentando, creo que un poco todos aquí, hay un déficit estructural gigantesco en cuanto a todos los negocios. No hay salas de actuaciones en el centro de Málaga. No hay un tablao flamenco. Cuidado, que eso debería, vamos, ponernos la cara colorada a todos, directamente como andaluces que somos. Y es que no te conceden una licencia. Y luego, ¿qué pasa? Que entonces las actuaciones, la mayor parte de los músicos, de los músicos me refiero a los músicos, digamos, o más noveles, o músicos más callejero, como lo quieras llamar, se ven obligados a tocar por sueldos ínfimos y, por supuesto, en negro, porque es lo que le están ofreciendo. Entonces, desde ahí no puede surgir nunca una escena musical. Hay un libro muy chulo a este respecto que lo hizo David Byrne, el líder de Tolkien Hedge, es súper interesante. Y habla de que, bueno, toda la época de la New Wave de New York, que se gestó a finales del año 70, bandas como esto, Los Ramones, Tolkien Hedge, realmente era todo una zona de Nueva York en la que había unos cuantos sitios en los que se juntaban, pues, todos los músicos, toda la gente del arte. Eran pintores, escultores, cineastas underground. Y era realmente, pues, un pequeño circuito de bares donde se juntaban todos. Así se forma, digamos, un poco la escena musical que, por ejemplo, la tienen algunas ciudades españolas. Aquí es imposible porque no puedes tocar en ningún lado del centro. Bueno, dejadme que, porque tenemos alguna conexión con el presidente de Área, que es la Asociación de Representantes de Andalucía, y que es Jesús Martos, al cual tenemos ya en conexión, creo, ¿no? Sí, hola. Buenas noches. Hola. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal, Jesús? Muchas gracias por acompañarnos. Ya tenemos aquí a Javier Ojeda, Juan Antonio Vigar, Daniel Rodríguez y Regina Soto Ríos. Y, bueno, estábamos hablando, has estado escuchándonos durante un buen rato, perdona por la espera también. No. ¿Cuál es la situación a nivel ya andaluz del colectivo que representas de todo lo que estamos hablando, ¿no? De la situación en la que está viviendo la música y los músicos, ¿no? Mira, muchas gracias, Manuel, por invitarme a estar con vosotros. Estaba escuchando a Javier, a Daniel, con bastante interés. Y, bueno, nosotros que realmente, es verdad que somos los grandes perjudicados de todas las crisis. O sea, siempre que hay una crisis, el primer sector que se resiente es el sector cultural, el sector de la música, en nuestro caso, ¿no? Nosotros, desde la crisis de 2008, fuimos los primeros en caer, cuando la economía bajó, fuimos los primeros en caer y los últimos en salir. Lo primero que hicieron los ayuntamientos, las administraciones públicas y el público en general fue recortar de servicios que no eran esenciales. Evidentemente, la cultura, para nosotros, sí lo es y la música debería de serlo. Pero, los ayuntamientos no entendieron eso. Y lo primero que hicieron fue recortar del presupuesto de fiestas, de cultura y redujeron muchísimo la contratación. Cuando estábamos empezando a levantar un poco de cabeza, cuando empezamos a motivarnos porque parecía que se activaba, surge todo esto del COVID. El COVID, para nosotros, nos ha destrozado y nuevamente, volvimos a caer los primeros y aún a día de hoy tenemos una gran incertidumbre. O sea, no sabemos qué es lo que va a pasar. Los ayuntamientos, bueno, acaba de salir Juanma Moreno haciendo unas declaraciones diciendo que, bueno, que si el estado de alarma, el gobierno no convoca de nuevo el estado de alarma, pues se pueden disparar las ferias, se pueden disparar… Claro, nosotros dependemos en cierto modo de las ferias, de estos eventos populares y de estas actuaciones. Nuestro sector estamos totalmente desconcertados con una gran incertidumbre, las administraciones no se sientan a buscar soluciones reales. Hemos tenido reuniones desde marzo y todas las reuniones no han tenido ninguna clara solución. Hemos aportado soluciones y no ha habido… Y Jesús, ¿cuáles han sido algunas de esas soluciones que había intentado aportar? Mira, pues concretamente hicimos un plan estratégico de rescate del sector donde proponíamos una unión por una parte de la Junta, por otra parte de las diputaciones y por otra parte de los ayuntamientos. Porque los presupuestos de los ayuntamientos están ahí, son… no lo han utilizado. Entonces, lo que proponíamos es, como el 2020 se perdió por completo que para este 2021 se mantuviesen los presupuestos de fiestas y en ese plan estratégico que colaborasen las tres entidades, por una parte los ayuntamientos, la diputación y la Junta de Andalucía. Y que se le adjudicase a cada pueblo una cantidad económica que fuese financiada por la Junta a modo de ayuda, pero que realmente no era una ayuda, era para activar el sector. Con esa ayuda se iban a poder hacer conciertos, se iba a activar de nuevo la economía, nosotros salíamos todos de los ERTE porque empezábamos a generar trabajo, esto lo hacíamos incluso en convivencia con la CEA, con la Confederación de Empresarios, que nos ayudó en la confección de ese programa. Y además, lo mejor es que casi teníamos la seguridad de que iba a haber una aseguradora de que en el caso de que suspendiésemos por un incremento de los contagios, la aseguradora podría hacerse cargo de los gastos incurridos hasta la fecha. Con lo cual, nos pidieron paciencia, la tuvimos, nos pidieron imaginación, la tuvimos, nos pidieron fuerza para aguantar, la tuvimos, y ya hemos llegado al límite, o sea, no tenemos nada de eso, ya nos queda. Estamos totalmente desconcertados y bastante deprimidos en la palabra. Jesús, te invito a quedarte aquí si puedes, porque quería trasladarle también esa reflexión a Juan Antonio Vigar por tu visión más transversal, ¿qué soluciones crees que puede haber tanto desde el punto de vista de grandes eventos, grandes conciertos, pero también lo que decía Javier, de ayuda al músico menos conocido, que es más joven, que está empezando. Manuel, perdona que te interrumpa, quiero hacer también mención que en nuestra asociación y en la música hay muchos sectores, por una parte están las compañías discográficas, por otra parte los artistas como Javier Ojeda y su banda, en fin, ese tipo, pero también están las orquestas, que las orquestas son el gran desconocido y que solo en orquestas en España, o sea, en Andalucía podemos tener unas 200, 300 orquestas, esas orquestas generan mucho trabajo y no dejan de trabajar, generan mucho negocio, generan altas en seguridad social y todo eso está detenido porque evidentemente buscar una solución para nuestro problema es complejo porque una orquesta que realiza una actuación de modo gratuito, tú no puedes organizar ese evento. Entonces, es compleja la ayuda, es difícil, pero tenemos que sentarnos, tenemos que sentarnos a buscar soluciones, no a escucharnos y a sentir con la cabeza y no poner algo de su parte de posibles acciones a tomar en cuenta. Perdón, pero tenía que hablar de un sector. Me parece bien porque además ese sector, es decir, es como las empresas, las empresas que más se están sufriendo son las que menos músculo tienen para resistir, entonces esas son las que se ven más afectadas y esas orquestas que viven del fin de semana, que viven de las fiestas de los pueblos, que viven, yo creo que también son... Y no veas cómo trabajan. Claro. Haces conciertos de varias horas y varias sesiones. No, yo iba a incidir en lo que estaba comentando nuestro amigo, que es un problema complejo, que yo creo que hay que analizar desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, a mí me parece que en el momento más duro de la situación que hemos vivido, que ha sido la recuperación después del confinamiento y la desescalada, yo creo que las administraciones en gran medida, y hablo del Ayuntamiento de Málaga en concreto, ha realizado proyectos, llamemos de supervivencia del sector. Nosotros planteamos el proyecto Málaga Cultura Reactiva, que iba dirigido fundamentalmente a mantener, dinamizar un sector que llevaba muchísimas semanas sin poder trabajar y que necesitaba esos recursos. Y dentro de nuestras posibilidades, pues hicimos un proyecto amplio que abarcaba teatro, que abarcaba música, por supuesto también, y tuvimos proyectos tanto en Espacios Cerrados, como fue el Terral, en el propio Teatro Cervantes, como el Festival de Jazz en los distritos, y ahí hemos hecho una inversión importante, que está cerca de los 80.000 euros en, sencillamente, garantizar, no solo que se produjeran esas actuaciones, sino también, algo que tú decías, en unas cantidades que sean razonables y sostenibles y sostenibles para esas actuaciones. ¿Y qué se puede hacer, Juan Antonio, para que la música en directo no se vaya a la extrarradio, a la periferia? ¿Cómo podemos llevar la música no solo a grandes escenarios como el Cervantes, sino qué podemos hacer para traer a la ciudad, sin que haya una colisión con los vecinos o con los barrios? Te decía que esto es un problema complejo porque es un proceso en el que hay acciones de supervivencia, acciones de mantenimiento, que son las que las administraciones también estamos realizando en nuestra programación, y luego lo que es realmente complejo es lo que estaba diciendo Javier, y es lo que tú apuntas. Tenemos que analizar con muchísimo rigor ese equilibrio razonable entre la posibilidad del ejercicio de la música en espacios cerrados dentro de un centro histórico con el problema de la saturación que ese centro histórico tiene también respecto a lo que son actividades culturales, el ruido y todo lo que eso comporta. Y hay que trabajar muy seriamente en ese planteamiento. A mí me parece que es posible, que es razonable y además que se puede conseguir. Sí, si no centro histórico, incluso relativamente cerca del centro histórico, no necesitas tener una sala justo al lado de la catedral de Málaga. Málaga es muy grande, el problema es que te lleven a un polígono. Yo creo que el problema de esta ciudad es que el ayuntamiento tiene mucho miedo a la queja vecinal, o sea, eso es lo que está lastrando todo. Tanto al pequeño, al músico de base que no puede tocar en la calle porque se han restringido mucho los puntos porque ha habido quejas de vecinos, como al gran músico que no puede tocar en el estadio de atletismo porque se quejan los vecinos de alrededor. Y como no se sientan... Eso es lo que ha pasado, Sí, el 101 es más fuerte igual. Entonces, hay que, tú, por excesivo celo y precaución con los vecinos, no puedes dejar desatendido a todo un colectivo y a todo un sector. O sea, habrá que ponderar y está claro que la música genera valor, que la música genera riqueza. Pues entonces vamos a valorar que a lo mejor hay que admitir esa queja. Hay que diferenciar entre las quejas vecinales y las quejas de un vecino que hace mucho ruido. Bueno, pero muchas veces vale con que se queje uno. Exactamente, que muchas veces das con dos o tres y parece que es una multitud lo que está por aquí. Es una realidad que se produce en nuestro caso en el Centro Histórico de Málaga porque es que hay una sucesión a lo largo del año de actividades que se realizan al aire libre y que generan un ruido que hace difícil la convivencia con los vecinos. Yo sé que es muy complejo este problema que el Ayuntamiento lo está analizando y lo está estudiando a través de la zona de saturación o de la ZAS que todos conocemos y que se intente de algún modo que esto se vaya solucionando pero evidentemente requiere de una solución como tú decías ponderada. No se puede desequilibrar un escenario que es tan frágil en cuanto a ese equilibrio que se debe mantener entre la actividad cultural y el descanso vecinal. No hemos quedado sin tiempo yo creo que deberíamos hacer una apuesta porque esto siga ¿no? Esta reivindicación siga yo creo que desde 101 desde la Alameda y desde el Periódico Sur vamos a seguir ahí un poco apuntando. Yo creo además Manolo me acuerdo que te lo comentaba yo creo que a ver estamos hablando de algo que en mi opinión no se está haciendo bien en nuestra ciudad pero hay muchas otras cosas que se están haciendo muy bien muchísimas otras cosas que se están haciendo fenomenal está claro que Málaga ha tenido un avance en los últimos años en muchos sentidos salvaje pero me temo que el talón de Aquiles de nuestro modelo de ciudad es el de la música y eso no es una cosa que te diga yo es una cosa que te dicen los redactores de vuestros mismos de un mismo periódico y toda la gente o sea es ahora mismo prácticamente creo que es un clamor o sea antes decía bueno mi artículo que ha pasado y dice pues bueno porque ha agitado el avispero es lo que ha ocurrido hay una queja muy profunda con esto pues seguiremos agitándolo y sería de mucho interés que eso es una cosa muy interesante que ha contado Juan Antonio que además es un tipo muy cabal sería muy interesante de luego tener una reunión precisamente con gente del ayuntamiento con algunos portavoces del sector pero no no músicos consagrados como yo o sea lo que hace falta es una gente digamos o sea un representante de los técnicos un representante de los músicos callejeros y un representante pues de las orquestas o algo así porque es cierto que la ciudad tiene y debe que mejorar en ese aspecto vamos a cerrar os voy a pedir un titular de 10 segundos si sois capaces de darlo empezamos por por Jesús un titular de lo que sobre todo mirando al futuro una gran incertidumbre en el sector ahora mismo estamos con una gran incertidumbre no sabemos cuando vamos a terminar con esa incertidumbre y por lo menos aportar un horizonte en el que podáis trabajar correcto ya no queremos ni ayuda lo que queremos es saber hacia dónde tenemos que ir y nosotros como empresarios vamos a buscarnos la vida para llegar ahí pero es que no vemos ahora mismo dónde está la dirección de la posible solución muy bien Jesús pues muchísimas gracias volveremos a llamarte para contar con tu opinión y gracias por estar aquí en la Alameda a ver Regina gracias a vosotros bueno yo creo que es evidente que hay que hablar hay que hablar y buscar soluciones o sea esto no se puede quedar así hay que buscar soluciones urgentes para ahora y también para el futuro o sea hay que sentar las bases para que cuando salgamos de esto Málaga salga reforzada y de verdad vuelva a ser una capital cultural con la música Daniel pues yo creo que Málaga debe de ser la capital musical de Andalucía tenemos una población y unos visitantes que nos lo facilitan y recinto y tenemos que darle una vuelta a la estrategia de ciudad para futuro cercano y futuro menos cercano para volver a acoger el pulso de la música Javier bueno pues lo que ha dicho Jesús creo que ahora mismo el sector musical es como un boxeador groggy le han pegado tantas hostias que ya no sabe ni cómo reaccionar ahora mismo creo que estamos en el momento de decir socorro directamente y Málaga vamos se lo debe históricamente a sus músicos y sobre todo sobre todo porque aquí hay muchos músicos brillantes muchísimos muchísimos que lamentablemente en muchos casos se tiene que ir de la ciudad lo que es lamentable Juan Antonio yo empezaría reivindicando lo que antes decía la cultura es una actividad esencial creo que ahí está la base la raíz de todas las soluciones a estos problemas y luego hablaría de diálogo porque ese diálogo nos va a llevar a un compromiso y ese compromiso va a hacer que lo que hoy es una esperanza sea una feliz realidad pues vamos a contribuir a ese diálogo a ver que si sale algo de ahí gracias Daniel Juan Antonio Javier Regina y sobre todo gracias a ustedes esos casi 600.000 abrazos que hablábamos que hablaba antes Daniel y que le comentaba al principio a todos los que pasan por esta cadena cada mes buenas noches les invitamos a la próxima semana donde volveremos a hablar de las cosas que seguro les interesan buenas noches ¡Ah, sí! ¡Ah, sí, hévalo! ¡Iten conmigo el mundo reyador!